Buenos días, señorías. Si les parece, vamos a empezar esta comisión. En primer lugar, solicito a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que hagan llegar a la presidencia si hay sustituciones. Hasta la fecha nos ha llegado a esta mesa que la senadora da Silva sustituye al senador Cleries. Y también nos han hecho llegar la excusa de la senadora María Caballero, que no puede asistir a esta comisión. ¿Pediría a los distintos grupos si hay más sustituciones? Perdón, presidenta. Juan Carlos García Diego lo sustituye Íñigo Fernández García. A María del Carmen Pérez Becerra la sustituye Salvador de Foronda. Y María José, perdón, María José Gómez Rodríguez ya no forma parte de la comisión. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna más de otros grupos? ¿No? Pues si le parece, señor Letrado, pasa. Hola, buenos días. Sí, pasa lista usted o no hace falta. Sí, sí. Venga, pues sí. Pasamos lista. Doña Nerea Aedo Oceda. Doña Melania Álvarez García. Doña Marta Arrocha Correa. Don Bienvenido de Arriba Sánchez. Doña María del Mar Blanco Garrido. Doña María Mar Caballero Martínez. Se ha excusado. Don Jesús Caro Adanero. Doña Verónica María Casal Míguez. Doña Laura Castelfort. Don José Luis Cleries ha sido sustituido por María del Carmen da Silva. Perdón, presidente. No es María del Carmen, es María Carmen Sindel. María Carmen. Disculpe. Doña Estela del Carmen Daroca Martín. Sí. Doña Carla Delgado Gómez. Doña Olaya Duarte López. Don Juan Carlos García Diego. Doña Mónica Grados Caro. Sí. Doña María Dolores Marcos Moyano. Sí. Doña María del Lirio Martín García. Sí. Doña Pasión Gador. Pasión Gador. Pasión Gador. Pasión Gador. Doña María del Carmen Pérez Becerra. Es sustituida. Sí. Sustituida por... Foronda. Foronda. Don Carlos Alonso Polanco Rebolleda. Sí. Don Carlos Alonso. Don Carlos Alonso. Disculpe. Doña María del Carmen Ríolobos Regadera. Sí. Don Carmelo Romero Hernández. Sí. Don Kilian Sánchez San Juan. Sí. Doña Paloma Inés San Jerónimo. Sí. Don Vicente Tejedo Tormo. Sí. Y los miembros de la mesa. Doña María Salón Col. Sí. Doña Lucía Lleves Leal. Sí. Don José Antonio Sánchez Bugallo. Sí. Don José Manuel Fernández Díaz. Sí. Y don Juan Ramón Amores García, que había sido sustituido por José Manuel Franco. Muy bien. Pues muchas gracias. Les comunico que ha sido retirada la solicitud de comparecencia número 711 barra 201 del senador Gordillo Moreno, de la senadora Gómez Enríquez y del senador Carbonell Tatay del Grupo Parlamentario Mixto. Iniciamos la comparecencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, don Pablo Bustindú Llamador, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento a solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, del señor Cleríes y González, del Grupo Parlamentario Plural en el Senado, Junts por Cataluña, Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, Bloque Nacionalista Galego y del Gobierno. Y para informar sobre las líneas de actuación del ministerio en esta legislatura en materia de derechos sociales, coordinación con las comunidades autónomas y previsiones de actuación en el ámbito de consumo. A solicitud de la señora Silva Méndez, del Grupo Parlamentario Plural en el Senado, Junts por Cataluña, Coalición Canaria, Agrupación Herrera Independiente, Bloque Nacionalista Galego. Decirles que, por acuerdo de la mesa y junta de portavoces, acordamos de forma unánime sobre el tema de los tiempos, que evidentemente el ministro tendrá una intervención sin límite de tiempo, que por parte de los portavoces de los distintos grupos habrá una intervención inicial de diez minutos, el ministro contestará sin límite de tiempo y habrá un nuevo turno de portavoces con un turno de cinco minutos y, evidentemente, cerrará el ministro con un tiempo ilimitado. Entonces, para empezar esta comparecencia, señor ministro, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Señorías, es un honor comparecer en esta comisión. Quiero empezar disculpándome por la tardanza. La naturaleza competencial del ministerio hace que la correspondencia con el poder legislativo sea compleja. Hay muchas comisiones y, bueno, espero, no sé si con esta termino ya la ronda o queda todavía alguna, pero bueno, ya enseguida empezaré la siguiente. Probablemente varias de ustedes no sepan que yo hace unos años estuve en el poder legislativo, en el Congreso de los Diputados, intenté tomarme muy en serio mi trabajo y, por tanto, valoro especialmente la labor de control al Ejecutivo y, por mi parte, encontrarán toda la predisposición para que esa relación sea fructífera y para que el normal funcionamiento de los poderes del Estado sea impecable. Siempre intenté hacer esa labor con honestidad, con convicción y con respeto y es lo que pretendo hacer aquí también y lo que espero también de ustedes. Quiero empezar con una breve introducción para contextualizar las líneas de actuación general del ministerio. La premisa es que, es sabido, atravesamos un momento muy difícil y muy duro. No pasa un mes sin que veamos las múltiples crisis que afectan a nuestro continente y al mundo entero agravarse. Son crisis de naturaleza muy diversa, climática, geopolítica, económica, energética, pero que tienen que ver en el sentido de que se superponen, interactúan entre sí y hacen que vivamos tiempos de incertidumbre, tiempos en los que es muy difícil proyectar un horizonte de estabilidad para nuestras democracias. Y creo que esto es algo que la ciudadanía de nuestro país, como la de muchos otros países, siente en primera persona. Esa sensación de incertidumbre, cuando no de angustia, por la imprevisibilidad de los tiempos que vivimos es, a mi entender, la principal fuente de inestabilidad para nuestras democracias y el principal riesgo que tenemos por delante. La premisa del trabajo de este ministerio tiene que ver con que en este tiempo la obligación de los poderes públicos y la obligación de las democracias es ofrecer certidumbre a nuestra ciudadanía. Y la certidumbre no es una cuestión retórica, no es una cuestión de mensajes que se transmitan, tiene que ver con la conformación de bases materiales sólidas para que la vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas pueda desarrollarse no solo en condiciones de libertad, de igualdad, sino también de tranquilidad y de certezas. Y creo que las materias que nos incumben para el trabajo en esta comisión, así como en mi ministerio, tienen que ver esencialmente con eso, con un diagnóstico de partida que es claro. La manera en la que construimos nuestros estados del bienestar se ve afectada por la transformación geopolítica en curso. Es decir, dicho de otra manera, la tarea que tenemos por delante no es solo profundizar y avanzar en nuestro estado del bienestar, es reconstruirlo de tal manera que pueda abordar las emergencias y los desafíos que definen nuestro siglo. Creo que ello requiere una combinación de audacia y de honestidad. Audacia porque hay que emprender grandes transformaciones para lograr ese objetivo. Y honestidad porque implica reconocer que el punto del que partimos implica gravísimas dificultades, gravísimos problemas, gravísimos retos democráticos que no podemos sino abordar. ¿Cuáles son esas dificultades? La pobreza, la desigualdad y la precariedad que siguen afectando a millones de nuestras y nuestros compatriotas. Quiero decirles que la segunda premisa de la que parte el trabajo que les voy a presentar hoy aquí es que en nuestra sociedad existen amplísimos consensos entre personas que piensan muy diferente que posibilitan la realización de este trabajo. Miren, cuando se pregunta a nuestra ciudadanía si prefieren una sociedad centrada en la solidaridad y la igualdad o un modelo que premie a quien más esfuerza por ascender socialmente, ¿saben cuánta gente responde que prefiere la primera, una sociedad centrada en la solidaridad y la igualdad? Casi un 60%, el 58%. Cuando se les pregunta si están de acuerdo con aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas y los grandes patrimonios para reforzar el estado del bienestar, tres de cada cuatro españoles y españolas responden que sí. Eso quiere decir que ciudadanos y ciudadanas de muy diferentes sensibilidades políticas comparten en lo esencial lo que son los pilares de un estado social que redistribuya la riqueza y que garantice derechos universales de ciudadanía. Estos datos nos indican que vivimos en un país generoso. Yo creo que esto es un hecho por el que tenemos que sentir orgullo, pero creo también que debemos saber actuar en consecuencia. También entiendo, y esta debe ser la última premisa de las líneas que les voy a presentar, que la labor que tenemos por delante no es evidentemente una labor exclusiva de este ministerio. Solo podremos desarrollar una política social a la altura de los desafíos que enfrentamos a partir de una cooperación estrecha con las comunidades autónomas, porque nuestro ordenamiento constitucional así lo estipula en el reparto competencial y porque además creo que debemos ser capaces, incluso en tiempos de polarización, de división o de crispación de la vida pública, de saber identificar cuáles son las cuestiones que deben estar por encima de esa confrontación cortoplacista, por encima del juego político o de intereses de corto plazo, para establecer líneas estratégicas y horizontes compartidos que redunden en la salvaguarda y la protección de los derechos de la ciudadanía. A continuación voy a intentar brevemente explicar en qué medidas aterrizan estos valores. Quiero empezar por las competencias en materia de consumo. Como ustedes saben, el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros retomó la aprobación y, por tanto, la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, cuyo contenido estoy seguro que conocen perfectamente. Tiene un recorrido que viene de la pasada legislatura. Estuvo a punto de ser aprobada definitivamente. La convocatoria electoral lo impidió y creo que es una tarea urgente e importante por las enormes garantías adicionales que ofrecerá en la protección de los derechos de los consumidores esta ley. Por tanto, mi aspiración es a que con la mayor celeridad posible y también con el mayor consenso político posible esta ley pueda ver pronto la luz. Como ustedes saben, el pasado mes de marzo también lanzamos una guía de comunicación sostenible que debe servir para aportar a los actores económicos y a las empresas españolas información y orientación suficiente para poder identificar y evitar las conocidas como prácticas de greenwashing o de blanqueamiento ecológico. Esta es una línea en la que, como ustedes saben, se ha trabajado mucho en esta legislatura desde la Comisión Europea y España está llamada a adoptar un papel pionero y de liderazgo en el desarrollo de esta legislación que es esencial para poder garantizar una transición ecológica que sea justa, que se desarrolle en condiciones de transparencia y de certidumbre. Y, por tanto, esta guía será el primer paso para el desarrollo de una ley de consumo sostenible que va a fomentar esos valores tanto desde el ámbito de la protección de los derechos de las personas consumidoras como de las actividades productivas en nuestro país. Este año también hemos reforzado la capacidad de inspección y sanción del Ministerio de Consumo para velar por la preservación de los derechos de las personas consumidoras. Como ustedes saben, hace unos meses contactamos a una serie de influencers, es decir, de personas representativas en el ámbito de las redes sociales, que también, en coordinación con la Comisión Europea y por una investigación que se desarrolló en diversos países de la Unión Europea, nos permitió identificar que muchas de estas personas estaban llevando a cabo prácticas comerciales que no respetaban la normativa vigente, específicamente lo que tiene que ver con el contenido de carácter publicitario. Enviamos una serie de comunicaciones para alertar de este hecho y para poder realizar una labor pedagógica para que adaptaran sus comportamientos. Como saben, hay una importante iniciativa legislativa en curso para abordar este ámbito, que es especialmente sensible en materia de protección de personas consumidoras vulnerables, específicamente de niños y niñas y jóvenes menores de edad. En febrero también advertimos a una serie de empresas inmobiliarias por el incumplimiento de una disposición de la Ley del Derecho a la Vivienda que estipula que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos deben correr a cargo de los propietarios. Estas medidas forman parte de un esfuerzo para contrarrestar las lógicas de especulación que están convirtiendo el mercado inmobiliario en un factor de desigualdad y de pobreza en España. En materia precisamente de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobó por unanimidad en diciembre de 2021 el programa básico del Fondo Social Europeo Plus, actualmente en proceso de despliegue. Estoy seguro de que tendremos ocasión de debatir sobre este proceso a partir de los turnos de réplica. Por ahora déjenme sencillamente decir que estas tarjetas monedero, que como saben están siendo gestionadas con el apoyo de la Cruz Roja, tienen por objetivo ofrecer productos de alimentación y de primera necesidad a familias con menores a cargo a través de tarjetas ovales canjeables que deben ser complementarias a todo el resto de ayudas y de herramientas de las que disponen los servicios sociales para luchar contra la privación material y que suponen en sí mismo un importante paso para transformar el modelo de asistencia y de lucha contra la privación material con el objetivo de dignificar el apoyo a las familias que lo necesitan. Creemos que este sistema va a proporcionar una mayor autonomía a la hora de poder escoger los productos de alimentación, como cualquier persona, en el supermercado incluyendo productos frescos, cosa que hasta ahora era muy difícil de garantizar y también productos de higiene que más se ajusten a sus necesidades. Es también una fórmula y así lo determinó la Comisión Europea especialmente dirigida a poder combatir la pobreza infantil que ya ha sido ensayada con éxito en otros muchos países europeos. De cara al futuro, en este ámbito también, tenemos pendiente tal como figura en el acuerdo de coalición de este Gobierno la reforma del ingreso mínimo vital. Creo que es fundamental que seamos capaces de garantizar un sistema de prestaciones mínimas que pueda alcanzar todo su potencial. Para ello creo que es necesaria una revisión para racionalizar y simplificar sus requisitos de acceso. Creo que es de justicia poner en valor que la aprobación del ingreso mínimo vital hace cuatro años supuso un hito para la política social de este país. Creo que es un ejemplo también en el sentido de que consiguió, suscitó el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria sin que existiera un solo voto en contra. Y creo que la labor conjunta del Ejecutivo y el Legislativo a futuro debe ser estar a la altura de ese consenso para lograr erradicar la exclusión social en España. Como ustedes saben, otra de las prioridades que enfrentamos a partir del diálogo con las comunidades autónomas es retomar el trabajo sobre la Ley de Condiciones Básicas para la Igualdad en el Acceso y el Disfrute de los Servicios Sociales. Una ley cuyo objetivo es establecer el carácter de los servicios sociales como servicios públicos esenciales para nuestro estado del bienestar y articularlos en una red integrada, en un sistema compartido de información que pueda garantizar la igualdad de los usuarios y usuarias independientemente de su lugar de residencia. Este esfuerzo debe verse complementado también con el apoyo continuado a proyectos de innovación social en materia de políticas públicas y se realiza en el contexto del extraordinario aumento de la financiación por parte de la Administración General del Estado que hubo en la legislatura anterior para poder superar la herencia de los recortes heredados de las políticas de austeridad desde la década de 2010 y para poder solventar gradualmente el problema crónico de infrafinanciación que han tenido los servicios sociales en nuestro país. Este razonamiento es extensible a la financiación de la dependencia que aumentó un 154% durante la legislatura anterior. Quiero reiterar ese dato. 154% es un esfuerzo presupuestario de una magnitud inédita. Es un esfuerzo que fue absolutamente necesario precisamente para poder colmar las lagunas y los vacíos heredados de la década anterior. Pero es un aumento que debe servir para mucho más que para colmar ese vacío o para compensar esos recortes. Ese aumento de la financiación con el que el Gobierno mantiene un compromiso firme y decidido para que a final de esta legislatura podamos alcanzar una contribución del 50% por parte de la Administración General del Estado al gasto de la dependencia debe servir para generar un cambio integral en nuestro modelo de cuidados de larga duración. Un cambio que debe estar apoyado en tres pilares. El primero, ya lo he mencionado, es este esfuerzo de financiación extraordinario. El segundo pilar tiene que ver con el cambio del paradigma, del modelo, del horizonte de nuestro modelo de cuidados. Creo que esto es una conclusión amplísimamente compartida y así lo he podido constatar a lo largo de todas las reuniones que he mantenido con los gobiernos autonómicos por todo aquel que conozca el funcionamiento de nuestro sistema de dependencia. Creo que es compartida también por una inmensa mayoría de nuestra sociedad que, con ocasión de la trágica vivencia de la pandemia en nuestro sistema de dependencia, constató la necesidad de que la Administración se implique en un esfuerzo no solo para mejorarlo, sino para transformarlo en profundidad. En este sentido, espero, confío, que en las próximas semanas podamos presentar públicamente la estrategia de cuidados de larga duración y de desinstitucionalización que debe aportar ese horizonte para la transformación de un modelo, que debe pasar a tener como centro gravitacional los deseos, las preferencias y las necesidades de los usuarios y las usuarias del sistema. Durante muchos años ha habido una equivalencia en los poderes públicos, según la cual, invertir más en dependencia automáticamente correspondía a construir más residencias y residencias más grandes. Bueno, pues como muchos países europeos, como lo reflejan las conclusiones del Consejo Europeo sobre la estrategia de cuidados de larga duración que se adoptaron bajo la presidencia española el semestre pasado, es necesario que cambiemos ese modelo. Cuando se pregunta a las personas en nuestro país, más del 90% expresan su deseo de poder vivir de manera autónoma en sus domicilios, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades durante todo el tiempo que sea posible, de poder mantener una vida en condiciones de la mayor autonomía posible. Y creo que la reorientación del sistema tiene que ir encaminada a favorecer y facilitar esa nueva realidad. Este es un proceso de transición que llevará tiempo, pero creo que debe orientar todos nuestros esfuerzos de financiación en ese sentido. Quiero poner en valor también aquí que España es uno de los pocos países que ha utilizado los fondos europeos de reconstrucción para poder financiar proyectos de innovación en materia de políticas públicas. Y dentro del componente 22 hemos financiado una serie de proyectos piloto que precisamente buscan generar conocimiento y nuevas prácticas para poder desarrollar nuestro modelo de atención a la dependencia, de apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad, de desinstitucionalización de personas menores de edad, de personas sin hogar, precisamente en ese sentido que creo que aporta más bienestar, que genera nuevos derechos y que es, por tanto, mejor. En este mismo sentido también quiero anunciarles que próximamente arrancaremos con el proceso de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia con el objetivo principal de adaptarlos a los nuevos mandatos del artículo 49 de la Constitución y, por tanto, de poder desarrollar los principios de plena autonomía, de accesibilidad, de derecho también al envejecimiento en condiciones de bienestar universal. Decía que tenía tres patas este compromiso, la tercera de ellas, tiene que ver con un compromiso que creo que debe ser objeto de un acuerdo de país y de un consenso entre todas las fuerzas políticas para mejorar las condiciones laborales de quienes realizan el trabajo de cuidados. Un colectivo que, como saben, está formado en su gran mayoría por mujeres, más de un 80% lo son, gran parte de ellas migrantes, más de un 40% lo son, que trabajan no solo por unos sueldos inaceptables, sino en unas condiciones y en una ausencia de valorización y valoración social de ese trabajo que creo que es del todo inaceptable. ¿Por qué? Porque es un trabajo sin el cual esta sociedad no se tendría en pie. Creo que dignificar las condiciones, los itinerarios socioprofesionales, las pasarelas habilitadas para obtener el reconocimiento formativo y en todos los ámbitos debe ser una pata de esta transformación del modelo de cuidados. Creo que es un reto que afronta no solo este país, sino todo el continente. Y que debe ser abordado desde ya. En ese sentido, vamos a retomar la mesa de diálogo social entre los sindicatos y la patronal del sector para poder elaborar de nuevo con el mayor consenso social y político posible una estrategia que tenga por objetivo la mejora de las condiciones sociolaborales de quienes desempeñan esta labor esencial. Durante esta legislatura también tenemos la tarea de desarrollar la estrategia nacional para la igualdad y la participación del pueblo gitano, así como el diseño impuesta en vigor de la estrategia nacional contra la soledad y de una estrategia nacional de lucha contra la pobreza. Los poderes públicos también debemos dar respuesta creo que afortunadamente es algo que ya está sucediendo y que espero que pueda ver la luz lo antes posible a las demandas de las personas enfermas de ELA y de otras enfermedades neurodegenerativas creo que esta es otra materia en la que de manera ejemplar un consenso social se abre paso como un consenso político encaminado a poder generar nuevos derechos y condiciones de bienestar más amplias para quienes más lo necesitan desde que yo asumí el cargo en el ministerio hemos intentado avanzar en todos los ámbitos que nos ha sido posible en este sentido ustedes conocen que España va a ser pionero en la Unión Europea a través de la construcción de los dos primeros centros públicos específicamente diseñados para atender las necesidades de las personas enfermas de ELA y de sus familiares estos dos centros públicos que como saben van a estar ubicados en Cáceres y en Oviedo y es una tarea también en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia vamos a intentar incorporar gran parte de las demandas en este sentido realizadas desde hace años y creo que es una tarea urgente que también debe ser abordada con el mayor consenso posible de manera transversal a todas estas iniciativas contamos con la colaboración del tercer sector de acción social pretendemos completar el cumplimiento del importante acuerdo marco que se firmó con el tercer sector en 2021 reforzar todos los cauces de interlocución y colaboración y reconocer la valiosísima tarea de estas organizaciones y de la sociedad civil para poder avanzar en la perspectiva de construir un estado del bienestar mejor termino este resumen con la agenda 2030 como ustedes saben estamos en el proceso de preparación para el tercer examen nacional voluntario al que se va a presentar España en Naciones Unidas en el mes de julio en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible y a ese proceso le seguirá la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible 2030 que espero que podamos culminar durante la segunda mitad del año 2024 este doble proceso el examen nacional voluntario de las Naciones Unidas y la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible deben aterrizar y cristalizar nuestro compromiso como país con los objetivos de desarrollo sostenible no sólo como una obligación sino como una convicción plena de que lo que la Agenda 2030 plantea más allá de intoxicaciones interesadas que hemos podido ver en tiempo reciente es algo tan sencillo como un horizonte de futuro anclado en la protección de los derechos humanos y creo que esa también debe ser una tarea que cuente con el consenso y el apoyo de todos los grupos políticos permítanme terminar con la que creo que es de forma más inminente y más explícita también la iniciativa en la que aterrizan de manera más clara todos estos principios y estas convicciones que es la tramitación también retomada de la anterior legislatura de la ley de familias un proyecto de ley que también se aprobó en el Consejo de Ministros a finales del mes de febrero y que espero que pronto tengamos ocasión de debatir en esta Cámara creo que la importancia de este proceso legislativo tiene que ver con el déficit estructural que tiene nuestro país en materia de inversión pública en el apoyo económico y social a las familias algo que fue agravado por los recortes de la década pasada y que hoy en día se traduce y esto lo conoce cualquier persona que viva en nuestro país en las enormes dificultades que atraviesan las familias para poder salir adelante en el día a día dificultades que se traducen en una carga desproporcionada sobre las mujeres que en ausencia de infraestructura servicios y prestaciones públicas asumen de manera no retribuida gran parte del trabajo de cuidados para sacar adelante el sostenimiento de la vida que se traducen en los índices de natalidad tan bajos que tenemos y en la altísima proporción de mujeres que retrasan el momento de formación de una familia por carencias económicas o dificultades de conciliación y que se traducen permítanme decirlo en estos términos en lo que creo que es una deuda que la democracia tiene con las familias en España se puede calcular de manera muy gráfica en qué se traduce esa deuda más de un punto y medio de diferencia de inversión pública del PIB en relación a la media de países de la OCDE pero va mucho más allá va mucho más allá sencillamente de un volumen de gasto público o de inversión porque esto afecta a nuestro modelo social esto afecta a la vivencia cotidiana esto afecta a los planes y los horizontes que tienen nuestras familias y por tanto creo que es urgente y absolutamente necesario que respondamos a esa realidad con la mayor determinación posible para cumplir tres objetivos el primero es sencillamente reforzar la protección social en este ámbito el segundo es defender de verdad es decir traducido en medidas concretas el derecho a conciliar la vida laboral y familiar y el tercero es reconocer también por fin la diversidad de los diferentes modos de estar en familia y de vivir en familia que existen en nuestro país para ampliar la protección social de las familias y el apoyo a la crianza esta ley da un primer paso que a mí me gustaría que pudiera ser más ambicioso y que espero que el proceso de tramitación pueda servir para ello para formalizar la existencia de una renta crianza en España durante la pasada legislatura se consiguió una cuasi universalización de la ayuda de 100 euros al mes entre los cero y los tres años por la doble vía de la deducción reembolsable por maternidad del IRPF y del complemento de ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital bueno yo creo que este es un primer paso en lo que tiene que ser y esta aprovecho cada vez que tengo ocasión de hacer una intervención pública para decirlo y quiero hacerlo con especial determinación hoy aquí el gran objetivo de la política social en España que debe ser la adopción de una prestación universal por crianza España es una anomalía es una excepción en Europa es uno de los pocos países que no cuenta con una prestación de esta naturaleza existe amplísima evidencia científica sobre los efectos positivos que esta medida tiene en la lucha contra la desigualdad en el bienestar de las familias en el desarrollo educativo en los índices de salud de los niños y las niñas y además es que creo que esto es algo que reconocemos siempre comentamos siempre nos enfrentamos por ello pero es algo que lo he dicho al principio y creo que este ejercicio parte de una labor de honestidad también no puede ser que la cuarta economía de la zona euro no puede ser que un país rico como es España tolere los índices de pobreza infantil y los índices de exclusión social que hay en España yo creo que esto debe ser una tarea conjunta debe ser objeto de un acuerdo de país que implique a todos los actores sin excepción y la manera de abordarlo la manera de abordarlo es generando políticas públicas es adoptando una prestación universal por crianza que llegue a todas las familias en España hay gente que dice esto es para que las familias tengan más hijos de los que tienen esto debe ser porque las familias tienen hijos tienen que ser un derecho de ciudadanía la democracia como digo debe saldar una deuda en el apoyo y el acompañamiento a las familias en España y creo que este es el primer paso para hacerlo la ley como saben también impulsa lo que se ha llamado el marco estatal de los primeros mil días de vida un marco bajo el que se favorecerá otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos que es el desarrollo y el acceso a la educación pública entre los cero y los tres años así como el desarrollo de un marco de atención temprana para niños y niñas para poder detectar e intervenir a tiempo en el caso de que se produzcan dificultades para el desarrollo esto es algo que ya ha generado ese consenso al que yo apelo y aquí fue aprobado por los consejos territoriales tanto de servicios sociales como de sanidad y creo que su desarrollo en coordinación con todos los niveles de las administraciones públicas va a producir efectos muy positivos la ley como ustedes saben también extiende los beneficios que reciben las familias numerosas a las familias monoparentales que en España son en su gran mayoría familias monomarentales porque tienen una mujer a cargo que tengan dos o más hijos la ley como decía también debe servir para garantizar el derecho a la conciliación junto a los permisos que ya fueron aprobados por real decreto ley en la pasada legislatura los permisos por enfermedad grave por fuerza mayor y el permiso parental de ocho semanas por hijo o hija a cargo hasta los ocho años de edad la ley incluye la ampliación de permisos por nacimiento por ejemplo a diez días antes del parto para el segundo progenitor y nuestra voluntad es que esto sirva como punto de partida para poder llevar a cabo el compromiso que figura en el acuerdo de coalición de la extensión de los permisos por nacimiento de dieciséis a veinte semanas y también para la retribución progresiva del permiso parental de cuidados hasta los ocho años empezando por el objetivo para esta legislatura que es remunerar cuatro de las ocho semanas de ese permiso también como ustedes saben la ley de familias por fin equipara plenamente los beneficios y los derechos de las parejas de hecho al vínculo matrimonial en lo referente por ejemplo a la extensión de complementos mínimos las prestaciones de asistencia social o las pensiones de viuda edad se trata de una medida que beneficiará de manera inmediata a aproximadamente un millón ochocientas mil parejas en nuestro país el objetivo de esta ley como digo es que podamos garantizar de manera efectiva tanto el bienestar de las familias como la corresponsabilidad de los cuidados como el derecho a disponer de tiempo tiempo para cuidarnos y tiempo para cuidar a nuestras familias la ley por tanto creo que es valiosa porque establece un marco para comenzar a implementar políticas de apoyo a las familias y a la crianza y como digo es un punto de partida que deberá ser desarrollado de forma cooperativa por todas las administraciones y todos los poderes del Estado es por ello que les decía que creo que es un objetivo inmediato urgente y necesario concluyo reafirmando lo que decía al principio creo que esta hoja de ruta que es amplia que se traduce en muchas iniciativas de mucho calado busca apuntalar el cuarto pilar del Estado del bienestar busca hacer que los derechos sociales no sean ese pilar invisible que deben asumir cada cual por su cuenta las mujeres en particular sino que sea un eje en la construcción y la profundización de nuestra democracia que se convierta en una seña de identidad de nuestro país y de nuestra sociedad igual que lo han sido las otras grandes conquistas para las mayorías sociales y trabajadoras en España que hoy son pilares imprescindibles de nuestra democracia como son la sanidad pública como es la educación pública como es nuestro sistema de pensiones creo que ese cuarto pilar el sistema público y universal de cuidados debe ser la piedra angular de la construcción que les comentaba al principio de un Estado del bienestar para el siglo XXI creo que esta tarea que nos interpela a todos y todas no puede ser pospuesta y por muchas dificultades que atraviese el país por difícil que sea el momento político por cruenta que sea la lucha ideológica electoral o partidista creo que esta tarea llama a la responsabilidad de todos los poderes públicos de todos los representantes de la ciudadanía para que seamos capaces de iniciar una senda que marcará cómo van a vivir las próximas generaciones en España para ello me gustaría terminar como he empezado reiterando mi disposición a la cooperación la colaboración y el trabajo conjunto para que podamos avanzar todo lo que sea posible en esa tarea creo que es algo que trasciende los colores políticos y los intereses de corto plazo y en la medida en la que quieran participar de ese esfuerzo conjunto contarán para ello con mi plena disponibilidad y con toda mi colaboración muchas gracias muchas gracias señor ministro ahora iniciaremos el turno de intervención de los distintos grupos en primer lugar por el grupo mixto creo que no hay nadie en la sala pasaríamos al siguiente grupo el grupo parlamentario de izquierda confederal tiene la palabra doña Carla Delgado por un tiempo de diez minutos muchísimas gracias señora presidenta me llama la atención precisamente esto que todas estas comisiones el grupo de Vox ni está ni se les espera que más allá de aferrarse a las banderas y a España se rompe luego a la realidad a las políticas reales a las políticas de verdad a la de los derechos sociales son como fantasmas muchas gracias señor ministro y antes que nada y de comenzar mi intervención aunque me robe yo un poco de tiempo quiero felicitarle quiero felicitarle por su apoyo a la denuncia de lo que está sufriendo y pasando el pueblo de Gaza Palestina ante el genocidio que está cometiendo el ejército de Israel sobre todas más de un millón de personas y me alegraría mucho de que fuera verdad la noticia de última hora que ha salido que el próximo 21 de mayo España y otros países van a reconocer por fin al estado de Palestina muy bien pues estimado ministro en primer lugar por supuesto agradecerle que haya venido hoy aquí al Senado a exponer las líneas y prioridades de trabajo de su gobierno sin duda las responsabilidades que ostenta son las que contribuyen a que nuestro país refuerce sus políticas como un estado de bienestar bienestar justicia social y certezas estos son los tres objetivos de su ministerio para que España sea un país mejor la justicia social es absolutamente imprescindible para establecer marcos de igualdad entre las personas y para ello necesitamos las políticas restrictivas que ayuden a cambiar la tendencia de los datos de la pobreza y la desigualdad en sus datos sobre pobreza ha mencionado en diferentes intervenciones que en la última década el porcentaje que muestra muchas dificultades para llegar a final de mes ha pasado del 16,6% en 2016 a un 8,7% en el año 2022 esto supone una reducción a la mitad en una década sin duda los datos sobre pobreza nos indican que se está haciendo cosas de forma correcta sin embargo a mí me gustaría poner sobre la mesa hoy aquí los grandes retos que tenemos para seguir incidiendo y reduciendo los niveles de pobreza de toda la población de este país en concreto quienes siguen acusando mayores niveles de pobreza son las mujeres y la infancia también como ha señalado hoy usted aquí porque señorías el 27,2% de las mujeres en España está en riesgo de pobreza o exclusión social frente al 24,8% de los hombres y el 21,1% tiene ingresos bajos en relación al conjunto de la población 1,3 puntos más el 8,2% padece carencia material y social severa un punto más que los hombres y un 9,4% vive en hogares con baja intensidad en el trabajo frente al 7,9 también de los hombres las peores cifras por tanto siguen impactando en las mujeres y en la propia infancia se hace imprescindible por tanto tener en cuenta estas diferencias para poder hacer un análisis que lleve a políticas que puedan revertir esta indeseable situación se habla mucho de las desigualdades entre hombres y mujeres en el empleo sin embargo estas desigualdades también se reproducen en los índices de pobreza la tasa de riesgo de pobreza ha caído disminuyendo en los últimos años sigue teniendo una diferencia porcentual de dos puntos por encima en el caso de mujeres en relación con la masculina además de en las mujeres quería también poner en foco señor ministro en la situación de las personas LGTBI y en especial en de las personas del colectivo trans quería comentar algunas de las conclusiones del informe estado socioeconómico LGTBI estado LGTBI plus 2023 realizado por una empresa la empresa demoscópica 40DB para la federación estatal de gays lesbianas bisexuales y transexuales presentado al final del año pasado las familias del colectivo LGTBI obtienen un 18,69% menos en sus ingresos anuales que el resto de los hogares españoles esta desigualdad puede estar vinculada a la discriminación ruptura de relaciones familiares y expulsión del hogar que muchas personas de este sector de la población sufren a edades tempranas todavía hoy en la España del año 2024 lo que acaba perjudicando a su formación educativa y por supuesto también a su trayectoria laboral uno de los datos más escolofriantes de este estudio es el dato de pobreza entre las personas trans que llega hasta el 53% y el 11% de las mujeres trans se han visto obligadas a dormir alguna vez en la calle por lo que podemos decir que sin el sin hogarismo afecta de lleno a este colectivo o especialmente me parece muy importante destacar esto porque las políticas para reconocer los derechos de las personas trans y en este caso la ley trans desde una falsa e inflada polémica porque no termina de ser reconocida por algunos sectores y además por algunas personas que se dicen feministas porque va a borrar no se sabe qué sujeto cerrado y qué identidad manifestada pero la realidad es muy muy tozuda se lo digo yo después de un año no todo lo que han dicho fue una burda campaña de odio cainita que de forma miserable se ensañó con un colectivo que sufre una discriminación laboral de un 77% imaginémonos un país con una tasa de paro de un 77% o que vemos afectada nuestra propia salud mental en el 45% de los casos lo que afecta evidentemente a nuestro poder adquisitivo a nuestras oportunidades y por supuesto también a nuestro bienestar y se lo dice una que ha atravesado bastantes de los infiernos de Dante por otro lado estoy muy de acuerdo con su visión de que los derechos sociales no son concesiones ni migajas tal como se ha pronunciado más de una vez usted señor ministro no es una limosna sino la condición necesaria de una democracia por lo que suscribo que la política social es una herramienta cargada de futuro que nos permitirá conquistar un horizonte de bienestar de justicia social y de certezas compartidas importante igualmente las políticas que inciden en la igualdad entre hombres y mujeres así como mejorar el cuidado público hacia la infancia porque caminar hacia una república de educación de cero a tres años es fundamental para que las familias puedan tener medios para cuidar y también me parece clave mejorar el sistema de acceso a la atención temprana que es fundamental que se dé en tiempo y forma sobre todo señor ministro para que sirva y además sea útil casi nada así mismo creo que se hace urgente y fundamental mejorar las políticas de atención a la dependencia como también he indicado así como las condiciones de las trabajadoras dedicadas a los cuidados que también se lo comento me agradezco disculpe un momentito queda un minutito señora señora me va a sobrar a lo mejor hasta 15 segundos bueno pues yo iba con las políticas de atención a la dependencia y le agradezco su especial sensibilidad con este tema señor ministro y finalizo aquí señora presidenta y en mi segunda intervención hablaré de la ley de familias y de la importancia señor ministro de que vea por fin la luz en esta legislatura abundaré un poquito más luego en mi segunda intervención aparte de lo que le volvamos a escuchar a usted muchísimas gracias muchas gracias senadora ahora por parte del grupo parlamentario vasco tiene la palabra la senadora Nerea Aedo muchas gracias señora presidenta señor ministro muchas gracias por haber venido y por su intervención parte de la cual ha sido una reflexión sobre justicia social sobre bienestar sobre incertidumbres que muchas de ellas son globales sobre yo creo que los derechos sociales son derechos y la verdad es que compartimos en gran medida las reflexiones que ha hecho y comparto también en que cuando hablamos fundamentalmente de derechos sociales pero de más cosas también hay que verlos con transversalidad que todo está interrelacionado y que no están en compartimentos estancos pero yo no puedo evitar liarme un poco porque cuando nos habla de reforma del IMV por ejemplo o de diálogo social y situación laboral de las trabajadoras de los cuidados que por cierto se ha olvidado de que no solo del diálogo social sino de la legislación de extranjería que les tiene bastante machacadas esas trabajadoras de los cuidados o incluso cuando oigo hablar de la ley de familias que se supone que tiene el foco puesto en la lucha contra la pobreza infantil pues me hago un lío con el organigrama del gobierno la verdad porque no sé qué le corresponde a cada quien y qué atribuciones acaba teniendo realmente cada ministerio para luego poder hacer un seguimiento pero bueno dicho esto yo lo que quería era recordar porque yo creo que todos lo conocen el estatuto de Guernica y el estatuto de Guernica en su título uno de las competencias del país vasco en el artículo 10 dice que la comunidad autónoma del país vasco tiene competencia exclusiva no le voy a leer todas pero el artículo 10 12 asistencia social el artículo 10 14 funcionamiento de las instituciones establecimientos de protección y tutela de menores el 28 defensa del consumidor y del usuario que ahora se quiere hacer una ley estatal pero la competencia exclusiva es del país vasco el 35 casinos juegos y apuestas o el 39 desarrollo comunitario política infantil juvenil y de la tercera edad y leyendo esto que sé que usted conoce de sobra pues me da la sensación de que poco le queda a su ministerio se lo tengo que decir así y seguramente nos dirá que el reconocimiento a la realidad plurinacional y a la diversidad es algo que es marca de la casa y el total respeto competencial y no se lo voy a negar pero es que la experiencia nos dice que todo esto cada vez que hay una propuesta de ley cuando se promueve una ley desde el gobierno queda diluido todo ese respeto y todo ese reconocimiento y lo que vemos cada vez que se promueve una ley y en las últimas que se están promoviendo lo vemos exactamente igual es una clara invasión competencial una recentralización encubierta y una erosión silenciosa y continua como decía una consejera del gobierno vasco del autogobierno así que la premisa para trabajar con este ministerio y con otros con los que tenemos total disponibilidad pero la premisa va a ser el total respeto a las competencias que cada uno tiene y yendo ya a cuestiones concretas de lo que nos ha dicho con respecto a la agenda 2030 ha comentado muy poquito solo ha comentado que va a hacer un examen nacional voluntario me gustaría saber si nos podía adelantar si ha habido algún avance significativo en la consecución de objetivos en algún punto punto concreto ya relacionado en conjunto porque la agenda 2030 es totalmente transversal otra cuestión que le quería preguntar mire nos ha comunicado varias leyes algunas como la de familia y atención a la clientela que es una parte de defensa del consumidor pues ya están en trámite parlamentario por lo que yo aquí no voy a hacer ninguna valoración si de la de familia le diría pues que lo que le he dicho un poco antes la real necesidad cuando algunas de las propuestas por ejemplo en Euskadi se llevan a cabo hace tiempo en Euskadi la renta por crianza está ya estipulada las escuelas de 0 a 3 son gratuitas quiero decir que es más no sé si es cuestión de hacer una ley estatal o de que las comunidades autónomas que son competentes y ser competentes ser responsable cumplan con su responsabilidad también nos ha hablado del acceso a servicios sociales de una ley de consumo bueno veremos como se plantean pero sí le digo que si no hay un respeto escrupuloso al reparto competencial pues nos vamos a ver en dificultades de encontrarnos bien hablando de cuidados ha hablado de una estrategia de cuidados de larga duración pues le tengo que decir que tampoco le corresponde al gobierno central los cuidados en nuestro caso le corresponderán a Euskadi al gobierno vasco y a las diputaciones forales y ya estamos elaborando para llegar a un pacto un modelo público y comunitario que no delegue la responsabilidad ni en la familia ni en las mujeres con respecto a la ley de autonomía personal bueno no me voy a poner aquí con que sin pasiva con que nació sin memoria económica etc etc porque eso lo hemos dicho ya mil veces lo que me gustaría saber es el grado de cumplimiento en general porque con la ley de autonomía personal lo que se hicieron fue una moratoria de la puesta en marcha de un montón de servicios y de prestaciones y entonces algunas comunidades autónomas la desarrollaron integralmente y otras no y entonces cuando usted habla de un 50% en la financiación me gustaría saber realmente bueno ha dicho que al final de esta legislatura será pero que va a ser de la ley en completo o de la parte de la ley que la última autonomía haya desarrollado porque entonces hay algunos que siempre salimos perdiendo y si le me gustaría que me dijese por favor en la modificación esa que he planteado porque no le no le he entendido bien he querido entenderle que se refería a la modificación del artículo 49 de la constitución y no sé si solo era en eso o pretenden una modificación de otro tipo y a ver si me lo podía aclarar ya siento eso ha sido un problema mío que no le no le he entendido bien y en este primer turno pues con esto sería suficiente muchas gracias muchas gracias senadora por el grupo parlamentario plural la senadora Mayal Carmen da Silva tiene la palabra gracias señora presidenta es por insistir porque mi nombre no es María del Carmen porque si fuese así lo tendría lo habría cambiado a María do Carmen es María Carmen disculpe bueno gracias gracias nuevamente señora presidenta señor ministro desde el bloque nacionalista galego coincidimos bastante mucho en las apreciaciones y reflexiones que hizo usted al principio durante su comparecencia y coincidimos en que los derechos sociales tienen que ser el cuarto pilar del estado del bienestar pero sobre todo los derechos lo que tienen es que poder ejercerse y para poder ejercerse y dar esas certezas a la sociedad de las que usted hablaba lo que son imprescindibles financiamiento y recursos porque y voy a empezar por una parte que es bastante preocupante que es la aplicación de la ley de dependencia la ley de dependencia da unos derechos pero esos derechos para poder ejercerlos necesitan de financiamiento y de recursos hablaba usted de llegar al 50-50 a lo largo de la legislatura como decía la senadora que me precedió el 50% del total del despliegue de la ley de dependencia no de la aplicación como se está aplicando con deficiencia en estos momentos en algunas comunidades autónomas y en concreto en la comunidad autónoma de Galicia lo que me gustaría si nos puede decir cuál es el porcentaje actual de aportación del gobierno a la ley de dependencia el objetivo es 50-50 pero en este momento cuál es la aportación más allá de que nos dijo durante su intervención que se había subido un 150% la aportación del Estado pero en qué porcentaje está actualmente otro tema que nos preocupa bastante que así también nos trasladaron las asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de la dependencia es la aplicación del nuevo baremo el nuevo baremo que generó gran expectación en su momento está causando ahora frustración porque las personas no son bien valoradas ni se les informa adecuadamente de cómo se aplican las distintas tablas del baremo y además los profesionales no manejan bien esta nueva herramienta informática debido a falta de formación y esto es un tema que hay que arreglar porque si el baremo no funciona bien lógicamente eso conlleva retrasos muy importantes en poder acceder a derechos que son fundamentales otro asunto y usted habló de la mejora de las condiciones laborales de las personas que se dedican a los cuidados pues con casi dos décadas de aprobación de la ley nos preocupa que aún no está regulado laboralmente la figura del asistente personal que es una figura fundamental para poder ejercer los derechos a una vida autónoma por parte de personas con discapacidad y dependencia en estos momentos la ley fija pues unos tiempos de tramitación para la dependencia de 180 días de espera desde la solicitud hasta la prestación no son esos los plazos que está habiendo en la actualidad en Galicia gracias a la brillante gestión del Partido Popular los tiempos se triplican prácticamente y en este momento hay según los datos del inserso 2.177 personas pendientes de resolución desde hace seis meses o más sin conocer los motivos para que ese sea el tiempo y estamos hablando de personas que están en una situación pues muy muy complexa tanto ellas como sus familias hay otro tema que coincidiendo con que las competencias en servicios sociales son de las comunidades autónomas y tienen la obligación de ejercer sus competencias y el Estado de financiarla y dotarla de los recursos necesarios para hacerlo así hay unos centros que son directamente dependientes de su ministerio del inserso que son los CAMF usted habló de la desinstitucionalización de los cuidados estos centros en este momento en algunas están en unas situaciones que parecen más cárceles que viviendas que residencias en concreto le voy a hablar del Estado en el que se encuentra el de Ferrol en Ferrol hay un centro un centro de estos construido hace más de 30 años diseñado para unas condiciones de trabajo que nada tienen que ver con los requisitos actuales y que en todos estos años nunca tuvo una transformación integral una reforma estamos hablando de que centros para personas con discapacidad física en el que tiene cinco plantas y no hay una sola rampla está lleno de barreras arquitectónicas no cumplen ningún requisito en eficiencia energética en seguridad y llevamos mucho tiempo reclamando desde el BNGAC que se dote también de personal que se rehabilite y que se dote de personal suficiente el abuso de la contratación temporal llega incluso a que se superen mil contratos por circunstancias de producción hay graves problemas de personal y ahí residen pues personas con diversidad funcional y dependencia y con unos servicios están en un régimen de internado de atención diurna y como le decía bueno pues en una situación que no es admisible para un centro de estas características lo que me gustaría saber es si se va a emprender la mejora de rehabilitación y reforma del CAMF de Ferrol si se va a dotar de personal necesario y de personal suficiente para poder prestar adecuadamente el servicio si se van a aumentar los medios y de forma genérica también por la la totalidad de la red si en ese programa de desinstitucionalización de los cuidados está incluido cambiar de forma profunda estos centros CAMF hay otro aspecto que también tiene mucho que ver con el ejercicio de los derechos y que también nos preocupa mucho que es la discriminación de las mujeres discapacitadas como usted sabe las mujeres el porcentaje de mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista es elevadísimo es más elevado que la media de las mujeres un estudio reciente de la ONCE informa que el 40% de las mujeres con discapacidad sufren violencia machista en muchos casos esta violencia machista es la que tuvo como consecuencia que tenga una discapacidad y en colaboración con el Ministerio de Igualdad hay que hacer un trabajo importante en la integración de las mujeres con discapacidad y en la lucha contra la violencia machista y fijarnos especialmente en este colectivo de mujeres hay otra cuestión que tampoco depende exactamente de su ministerio pero que es fundamental para poder desarrollar plenamente los derechos sociales y el derecho a una vida independiente y el derecho a una vida plena que es la vivienda se lleva reclamando mucho tiempo el cambio de la ley de propiedad horizontal porque se calcula que hay unas 100.000 personas en el estado que viven encerradas en sus casas porque no pueden moverse de ellas porque sus viviendas no son accesibles no tienen ascensor y cuestiones de ese tipo y es una demanda bueno pues justa y que lleva mucho tiempo esperando también en colaboración con las comunidades autónomas dotándolas de recursos porque son de su competencia hay que prestar una especial atención a la atención temprana en Galicia los centros de atención temprana que están distribuidos por toda la comunidad autónoma lógicamente por las características que tiene mi país que es el mayor dispersión poblacional que hay en el estado tenemos la mitad de los núcleos de población de todo el estado español necesitamos una red que abarque todo el territorio y por lo tanto también un incremento de los recursos para prestar este servicio y para acabar como acabó usted con la ley de familia que presentó como un objetivo estratégico de su ministerio y que está en este momento en tramitación en el congreso desde el venegalo que le pedimos es que sea sensible a las demandas a las enmiendas ya presentadas a ese texto que se pueda pactar un texto que sea pues mejor que el que llegó que es el objetivo del trámite del trámite legislativo de una ley y que son las demandas que nos hicieron llegar organizaciones asociaciones y entidades de Galiza para hacerla más completa más diversa y más plural por ponerle algunos ejemplos que se entienda como una cuestión importante que sean los permisos parentales sean remunerados evidentemente no todos pero cuando es un cuidado un niño o una niña por más de un año que haya una remuneración cuando menos de dos meses la compatibilidad de la ayuda de crianza y el ingreso mínimo vital la ampliación a siete días laborales del permiso por cuidado de un familiar mejorar la igualdad y protección de las familias monoparentales ampliar perdón equiparar el tiempo de cuidado de niños y niñas de familias monoparentales y biparentales facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar que creo que es el objetivo uno de los objetivos estratégicos como usted dijo de esta ley y garantizar el derecho a una atención temprana universal pública y gratuita todos los menores de seis años lo dejo aquí son varias las cuestiones concretas que le planteé durante mi intervención le digo coincidimos en el objetivo y por lo tanto como le decía los derechos sin recursos no se pueden ejercer nada más muchas gracias en la siguiente intervención le diré otras cosas muchas gracias senadora por el grupo parlamentario izquierdas por la independencia que creo que no hay nadie pasaríamos al turno del grupo parlamentario socialista y tiene la palabra la senadora María del Lirio Martín García muchas gracias buenos días vamos a repartirnos los tiempos entre mi compañera Marta Rocha y yo con lo cual comenzaré agradeciendo cinco minutos cada una sí muy bien gracias muchísimas gracias y dar la bienvenida al ministro a la Comisión de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 del Senado muchas gracias por ilustrarnos con las líneas de actuación en materia de consumo algunas de las cuales han pasado de ser un compromiso a convertirse ya en un hecho a convertirse ya en una realidad fue en el contexto de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 cuando cobró especial relevancia la necesidad de reforzar específicamente la defensa de los derechos de los consumidores como personas más vulnerables ante el sustancial incremento sobre todo que experimentaron las relaciones de consumo online así como la importancia de desarrollar estas políticas transversales hechos que dieron lugar a la presentación en nuestro país del marco estratégico 22-25 en sintonía con la agenda europea del consumidor ambos proyectos mantienen las mismas prioridades el desarrollo de políticas públicas eficientes para la protección de las personas consumidoras las políticas en materia de consumo suponen un gran compromiso desarrollado por el gobierno de España con la ciudadanía con especial atención a aquellos que presentan rasgos de vulnerabilidad tal como se ha venido reflejando en la ley actual ley 4 barra 2022 que atiende a las situaciones de vulnerabilidad social y económica o este proyecto de ley que se está actualmente tramitando por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y que mejorarán la calidad de vida de las personas en el siglo XXI debemos percibir el consumo de forma sistémica no como un mero acto de contratación patrimonial entre empresario y particular sino tenemos que ampliar su enfoque hacia un consumo responsable como sostenía el ministro como factor de cohesión social y de desarrollo sostenible y debemos profundizar en la promoción y avance de derechos fortaleciendo especialmente singularmente derechos como el de información formación y educación pero también promocionando los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo y favoreciendo un arbitraje a través de procedimientos electrónicos también es esencial que las personas consumidoras dispongamos tengamos a nuestra disposición productos cada vez más sostenibles y acceder a un derecho básico como es el de la información que permita incorporar la dimensión ambiental en el proceso de las decisiones adquisitivas que cualquiera de nosotros podemos desarrollar como consumidores frente a ese ecopostureo o gringo asín pero también que al empresario se le pueda dar voz y de alguna manera al verse afectado por los actos de competencia desleal entiendo que la relevancia de la tramitación que va a adquirir la ley de consumo sostenible en esta manera no podemos olvidar como ha dicho el ministro al menor como consumidor son numerosas las materias que requieren y que exigen nuestra actuación inmediata y es necesario establecer un marco general que garantice su protección desde perspectivas como la alimentaria la publicitaria la pornografía online y el juego también adaptado a los entornos digitales sin olvidarnos de los creadores de contenidos o influencers que tienen una capacidad de influencia en la decisión de nuestros menores mucho mayor de lo que muchas veces somos conscientes pues a través de las redes sociales se transmite lo que denominamos nosotros coloquialmente el boca a oreja por ello para el partido socialista es fundamental avanzar en cooperación institucional entre las autoridades competentes como han reflejado también en sus discursos las personas que me han precedido en el uso de la palabra continuando con ese espíritu de la cogobernanza que bien se desarrolló durante la época de la pandemia contando con la participación no solamente de los partidos políticos sino de la sociedad civil los consumidores y también el ámbito empresarial pero me temo mucho que ese consenso que propone nuestro ministro es muy complicado de alcanzar sobre todo en esta cámara a la vista de los hechos y a la vista de los discursos parlamentarios a los que nos vemos sometidos la situación de consenso es bastante compleja voy a citar algún ejemplo en la comunidad autónoma de la cual procedo en Castilla y León gobernada o cogobernada por el Partido Popular y Vox hay que destacar que se han puesto en marcha políticas insensibles que marginan a los más vulnerables retrasan la aplicación de derechos financiados por el gobierno de España por ejemplo en materia de vivienda en materia de alquiler joven se pisotean los derechos humanos aprobando o tramitando las mal llamadas leyes de concordia unos textos que han sido cuestionados hasta por las Naciones Unidas por omitir o por pretender omitir parte de nuestra historia la dictadura franquista por no hacer por no hacer una llamada de atención también a que el PP ha perdido la perspectiva señores y señoras senadoras del PP han perdido perspectiva de tal manera que ayer tuvimos que escuchar como a los inmigrantes se les califica de delincuentes o a los estudiantes que se manifiestan en nuestros campus defendiendo la libertad de expresión defendiendo la paz en el mundo terriblemente se les ha denominado también o comparado con terroristas por tanto recuperen la senda del diálogo esa mano tendida que ha puesto a nuestra disposición el ministro al que le tengo que decir que es del grupo parlamentario socialista en el Senado tomamos su mano y seguiremos trabajando para lograr los avances necesarios por los ciudadanos y ciudadanas de este país y para lograr fortalecer aún más el estado del bienestar muchas gracias muchas gracias senadora tiene la palabra doña Marta Arocha Correa gracias presidenta buenos días ministro muchas gracias por venir a esta comisión le agradezco la detallada exposición que ha hecho de las líneas maestras de su ministerio unas líneas unos objetivos que compartimos y que han sido una prioridad desde que Pedro Sánchez es presidente no puedo dejar de nombrar sin caer por supuesto en triunfalismo porque aún queda mucho por avanzar el extraordinario trabajo realizado en la legislatura anterior sentando bases esperemos que inquebrantables que permitan conseguir los tres objetivos que le he escuchado en varias intervenciones y que España necesita para ser un país mejor el bienestar la justicia social y la certeza de que el futuro guarda oportunidades y esperanza en vez de angustia y amenaza y convirtiendo dichos objetivos en imperativo democrático en los últimos años el gobierno progresista de coalición ha conseguido que los servicios sociales sean considerados y reconocidos como derechos subjetivos logrando superar así el carácter asistencialista o de beneficencia que durante años ha rodeado a los servicios sociales sirva de ejemplo el ingreso mínimo vital que nace y evoluciona como derecho subjetivo destinado a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social más estructural a la vez que para hacer frente a las situaciones de pobreza sobrevenida la realidad siempre se antepone a la ley surgen situaciones que posteriormente tienen que ser reguladas o situaciones ya reguladas que tienen que ser revisadas y mejoradas y eso es lo que ha ocurrido con el ingreso mínimo vital hay que revisar y mejorar el alcance de la protección de esta prestación para que llegue a todos los que lo necesitan me consta que para su ministerio es una prioridad al igual que lo es tal como nos lo ha puesto en el día de hoy aprobar la ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales con un catálogo común para todo el territorio que evitará las desigualdades en función de la comunidad autónoma en la que se resida o del color político que gobierne asimismo la tramitación de la ley de familias que responde también a la evolución y adaptación de nuestra sociedad que se convertirá en una ley fundamental en esta legislatura recogiendo desde el reconocimiento del régimen jurídico de la diversidad familiar garantizando los diferentes modelos familiares pasando por los permisos para el cuidado de las personas a cargo el apoyo a las familias y la tan importante conciliación mención mención especial requiere el sistema de atención a la dependencia una prioridad para los socialistas que con el gobierno de Pedro Sánchez se está colocando de nuevo en el lugar que merece recuperando todo lo que se perdió durante el gobierno de Mariano Rajoy que golpeó duramente un sector de la sociedad que requiere el mayor de los cuidados se ha incrementado la financiación del Estado pasando de 1.400 millones en 2020 a 3.200 en 2023 llegando a máximos históricos de financiación y ahora se continúa con ese crecimiento anunciando el ministro esa senda de crecimiento de financiación por parte de la administración general del Estado que represente al menos que represente el 50% del total perdón le recuerdo que queda un minutito de intervención termino aquí mi grupo parlamentario hace un llamamiento a los senadores del PP y de Vox para que transmitan en sus territorios que este incremento que anuncia el gobierno no vaya en detrimento de las cantidades aportadas por las comunidades autónomas en donde gobiernan los avances en el sistema de la dependencia han sido y están siendo incuestionables pero hay que continuar ese camino reformar la ley de dependencia la desinstitucionalización la mejora de las condiciones laborales de todo el sector el cambio de modelo de cuidado y no olvidarnos bajo ningún concepto de las personas de las mujeres cuidadoras estudiar la situación en la que se encuentran y reconocerles sus derechos más allá de la recuperada cotización mi grupo parlamentario quiere aprovechar para hacer un llamamiento en esta comisión que inicia su andadura hoy con esta comparecencia para que todos y todas consigamos debatir los asuntos que traigamos con diálogo pausado con consenso con crítica constructiva respetando la visión política del otro en la búsqueda del interés general en definitiva que hagamos esta comisión un lugar de encuentro y de búsqueda de soluciones primando el bienestar la justicia social y la certeza para conseguir esa España mejor de la que habla el ministro muchas gracias muchas gracias senadora a continuación el grupo parlamentario popular en el senado me han hecho legal que van a dividir la intervención entre tres senadores en primer lugar tiene la palabra don bienvenido de arriba presidenta señorías señor ministro muy buenos días le agradezco su presencia y convengo con usted que en nuestro estado de derecho es fundamental que gobernantes y administradores de la cosa pública se habitúen a la rendición de cuentas sobre sus decisiones y sobre todo que el poder se ejerza desde la explicación desde la razón y desde la transparencia esto es así aún después de la apoteosis narcisista de estos días del presidente Sánchez que en vez de dar explicaciones por la corrupción que acorrala a su gobierno a su partido y a su entorno se ha dedicado a exigir rendición de cuentas a los demás entiendo que tal comportamiento persigue el poder sin contrapesos el descontrol sin controles la reverencia en lugar de la crítica que obstruye persigue en fin una democracia formal vestida de los TIC más antidemocráticos que existen que son la soberbia y la verdad absoluta como forma de ejercer el poder dicho esto y presumiendo su voluntad de apartarse de las verdades absolutas y su anhelo de un futuro mejor lo cierto es que hoy al igual que sus predecesores en el cargo ha venido a comentarnos ese futuro mejor del que siempre hablan y que nunca acaba de llegar llevan años a través de su propaganda imponiéndonos una realidad oficial frente a la que realmente viven los ciudadanos lo cual es una forma si me permite muy depurada de corrupción la del discurso que en palabras de Cicerón es más peligrosa aún que la corrupción económica ustedes tienen un discurso lleno de palabras grandilocuentes pero el resultado es el fracaso un discurso cosido de falsas preocupaciones y pretendidas firmezas pero el resultado es que cada vez hay más gente pobre en nuestro país o como explica que 4.300.000 personas se encuentren en situación de carencia material y social severa que se haya duplicado la pobreza energética o que el porcentaje de personas que no se alimenta correctamente haya crecido un 78% desde 2018 ustedes tienen un discurso que llama a la lucha y a la confrontación en favor de los indefensos pero el resultado es que cada vez existen más personas vulnerables en España o como explica que el riesgo de pobreza infantil no pare de crecer o que las familias que se consideran clase pobre haya pasado del 3% en 2019 a un 18% al día de hoy ustedes tienen un discurso plagado de geopolíticas de nuevos órdenes mundiales pero a las familias españolas les cuesta y les resulta cada día más difícil llegar a final de mes o mantener la temperatura adecuada de su vivienda además es paradójico que contando con la mayor capacidad de recursos económicos que ningún gobierno anterior haya tenido sean incapaces de paliar el empobrecimiento generalizado de la población española y estemos a la cola de la Unión Europea en su ranking de indicadores sociales este es el resultado de sus discursos y sus políticas y cómo pasar del discurso a los resultados mejor dicho cómo hacer un discurso coherente que se demuestre y reivindique con los datos en nuestra opinión para obtener mejores resultados hemos de poner el énfasis en el empleo en la vivienda en la educación como los grandes factores de inclusión de progreso y de bienestar para todos siempre el empleo y la educación han sido grandes palancas de progreso de los ciudadanos y hemos de poner el énfasis en disminuir la vulnerabilidad porque con sus erróneas políticas cada vez esta es mayor el empleo sigue siendo el principal factor de inclusión y corrección de la desigualdad su líder la señora Díaz está más ocupada en el maquillaje estadístico convirtiendo en ocupados a quienes no lo están en fijos a quienes no lo son y en demandantes de empleo a quienes no demandan nada que en la generación de más y mejor empleo hoy tenemos el empleo cada vez más precario seguimos con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y tenemos la peor encuesta de población activa desde 2015 salvando el año de pandemia desde que pusieron en marcha la ley de vivienda han sacudido el mercado y han reducido la oferta de alquiler tradicional hasta en un 25% llevan a anunciar la construcción de 400.000 viviendas y sin embargo usted sabe que ninguna está a disposición de los españoles también usted sabe que a menos nivel educativo mayor tasa de riesgo de pobreza y de exclusión y viceversa la LONLOE fue aprobada a espaldas de la comunidad educativa y sin consenso ha devaluado la calidad de educación y el valor del mérito y del esfuerzo y señor ministro de asuntos exteriores perdón de derechos sociales gobernar es gestionar año tras año más de 40.000 personas fallecen en las listas de espera de independencia y siguen abandonando a casi 300.000 pendientes de un procedimiento el laberinto burocrático del ingreso mínimo vital tan sólo alcanza el 16% de las familias que podrían solicitarlo y a la mitad de los hogares en pobreza severa y las tarjetas monedero han colapsado igual que ustedes gobernar no es dar subvenciones millonarias de 100 en 100 millones gobernar es aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas de protección mejorar su gestión y agilizar su ejecución para que lleguen verdaderamente a las personas que más lo necesitan le decía al inicio señor Bustinduí que los discursos no arreglan la vida de la gente los españoles necesitan viviendas para vivir porque no habitan en los salones del nuevo orden mundial necesitan empleos de calidad para mejorar porque cada día se levantan con el objetivo de mantener el empleo o aumentar los recursos en discapacidad o en dependencia para sus familiares o tener una administración que en lugar de exigirles tanto les ayude en algo usted no es nuevo su partido no es nuevo su gobierno no es nuevo y en estos seis años nos han llevado de decepción en decepción de fracaso en fracaso de asaltar los cielos al purgatorio al que nos han traído por ello construir un país cada vez más justo inclusivo solidario y con mayor bienestar exige dejarse de discursos y ser más eficaz en las soluciones háganos caso aplíquese en la tarea de mejorar la vida de las personas en lugar de ordenarle la vida a las personas si no quiere o no sabe permítame decirlo con respeto que ya lo haremos nosotros muchas gracias muchas gracias señor senador a continuación tiene la palabra María Carmen Río Lobos muchas gracias presidenta señor ministro le pido encarecidamente que se dedique usted a defender a los consumidores y que deje de hacer política internacional y de comercio exterior de una forma irresponsable atacando a un país amigo como es Israel y poniendo y utilizando a los empresarios españoles parece que está usted justificando el ataque imperdonable de los terroristas de jamás señor ministro señor ministro le voy a bajar del mundo de Yupi en el que usted vive a la realidad de los consumidores españoles mire los consumidores españoles tienen en este momento una serie de problemas muy gordos no sé si usted lo verá desde ahí pero si no luego se lo mando por correo electrónico mire tienen un problema enorme con la cesta de la compra ha subido el 53% de los alimentos una media del 19% y hay 3 millones de personas que ya no pueden consumir carne, pollo y pescado cada dos días ni siquiera comprarlo tenemos un problema enorme con las hipotecas es que ha subido 8.000 euros a las familias en los últimos dos años y la pérdida de poder adquisitivo es del 23% ¿para cuándo esas viviendas esos 220 y tantas mil que prometió el señor Sánchez? el recibo de la luz ustedes han empeñado en volver a subir el IVA al 21% tenemos un recibo de la luz que no entiende nadie y además de esto el recibo de la luz y luego se lo voy a enseñar casi el 50% son impuestos que se podrían quitar perfectamente de un servicio básico como es la luz para los consumidores españoles el combustible oiga mire yo pagaba 60 euros para llenar mi depósito de gasolina ya me cuesta otra vez 90 euros y así todos los consumidores ustedes están arrojando a los ciudadanos de la clase media a la pobreza por eso se están incrementando la pobreza y las necesidades de los españoles porque están haciendo lo que es increíble sube todo a los consumidores españoles y ustedes les suben 69 figuras impositivas para cuando van a atender de verdad a los consumidores y luego están las comunicaciones oiga atiendan ustedes a todo el comercio electrónico todo lo que está ocurriendo con los productos milagros y la accesibilidad de los ciudadanos porque la situación es realmente complicada para millones de españoles estamos en 48 millones de consumidores que cada vez lo estamos pasando peor señor ministro dedíquese a proteger a los consumidores baje el IVA de los productos básicos como la carne el pescado la luz y aquellos productos y aquellos impuestos que se pagan con los combustibles y déjese en paz de hacer política internacional porque lo único que ustedes ponen en evidencia es el enfrentamiento que tienen dentro del propio gobierno el partido socialista y el señor Sánchez y sumar y ustedes los ministros de sumar porque eso es malo en un momento tan delicado en la política internacional dedíquese a su trabajo a los que le pagan el sueldo que son los consumidores españoles muchas gracias presidenta muchas gracias senadora a continuación don Vicente Tejedo tiene la palabra gracias presidenta buenos días señor ministro le he visto poco ambicioso al hablar en su intervención de los objetivos de la agenda 2030 la agenda 2030 está conformada por 17 objetivos de desarrollo sostenible de los cuales evidentemente su ministerio tiene más que ver con la primera poner fin a la pobreza el propio tribunal de cuentas ha informado que las metas de la estrategia diseñada por ustedes no están enlazadas con las ODS de la agenda 2030 nada más y nada menos que el 75% de las metas no están cuantificadas y no son y son en exceso ambiguas su estrategia está basada en no ejecutar políticas que permitan salir de la pobreza las personas con riesgo están basadas en mantenerlos en la pobreza es claramente un modelo kirchneriano argentino según el INE de momento todavía no está dirigido por un tezanos el porcentaje de viviendas principales que no alcanzaron el confort térmico en 2023 fue del 27,5% para los meses fríos y del 33,6% para los meses cálidos ¿dónde está la pobreza energética tan difundida por su partido cuando no gobernaban? Debería ir finalizando señor senador Por acabo Lo siento pero sus políticas no están nada de acuerdo con lo que dice la agenda 23 Muchas gracias muchas gracias senador A continuación para contestar tiene la palabra señor ministro Muchas gracias presidenta y gracias por las múltiples aportaciones preguntas e inquietudes que reflejan como digo también la complejidad y la abundancia de temas que trabajamos desde el ministerio iré por orden A la señora Antonelli le agradezco mucho el planteamiento y recojo sencillamente voy a decir que recojo el guante en lo que tiene que ver con la presentación detallada que ha hecho de una de las situaciones de mayor exclusión vulnerabilidad y por tanto de violencia ejercida socialmente contra un colectivo particularmente vulnerable y sencillamente sobre esto recoger el guante quiere decir que por supuesto esto interpela la acción del conjunto del gobierno tiene que desarrollar una estrategia integral para poder abordar esta situación pero la reflexión a la que lleva es a que nunca el problema de un colectivo concreto es solo el problema de un colectivo concreto y la resolución nunca es una concesión o nunca es un trato diferencial para un colectivo porque es la sociedad en su conjunto la que avanza si consideramos si consideramos que la democracia consiste en garantizar la igualdad de derechos y la universalidad de los derechos por tanto como le digo recojo el guante y espero que lo podamos abordar específicamente en el marco que corresponde sobre las cuestiones de pobreza y redistribución creo que las voy a enlazar con otras con otras intervenciones a la senadora del grupo vasco el apellido se me escapa es Aedo señora Aedo muchas gracias por su intervención muy precisa hay una parte de la inquietud por las competencias y el organigrama del gobierno que entiendo perfectamente pero en gran medida creo que eso se debe a que muchas de las cuestiones que tratamos y eso se refleja también me atrevería a decir en el propio poder legislativo donde como le digo entre una cámara y otra hay comisiones diferentes hay cosas que se separan en dos o que se juntan ¿por qué? pues porque en realidad hablamos de materias transversales porque gran parte de las discusiones que estamos teniendo aquí pues las he tenido en la comisión de discapacidad las he tenido en la comisión mixta de la agenda 2030 las he tenido en distintos ámbitos porque están interrelacionados y por tanto llaman a una acción conjunta y coherente creo que lo esencial de su intervención que como digo me ha parecido precisa y bien argumentada tiene que ver con una cuestión que es compleja ¿verdad? la cuestión competencial es compleja por la propia estructura del Estado es compleja por la propia naturaleza de los asuntos que tratamos y yo entiendo respeto y lo he incluido adrede como una de las premisas del planteamiento porque tengo la convicción profunda de que es así que no puede haber otro punto de partida que no sea el del respeto escrupuloso al reparto competencial y a los estatutos de autonomía tal como prevén el legítimo ejercicio de las funciones que corresponden a cada administración si me atrevería entiendo que esto aterriza luego en un montón de cuestiones concretas también permítame que cuestione que ese planteamiento implique que el Ministerio de Derechos que los derechos sociales no deban figurar en el ejecutivo de un gobierno entiendo perfectamente el componente retórico de su afirmación pero creo que en lo que respecta al aterrizaje concreto en cada una de las cuestiones que en ocasiones es delicado y lo entiendo mi reflexión ante eso es de naturaleza meramente política y democrática no es solo usted lo ha previsto que yo viniera a hacer un alegato de la plurinacionalidad del Estado y todo eso no, yo creo que la composición de las cámaras y el último resultado electoral tradujo esa realidad en un mandato y en una necesidad es decir solo a través del diálogo y solo a través del acuerdo se puede avanzar en la agenda de extensión de derechos sociales y de construcción de un Estado del bienestar para el siglo XXI yo eso lo asumo como una realidad creo que no es solo una convicción de que el país es así sino que es lo que se expresó y en ocasiones se dice que complejidad que inestabilidad que volatilidad es el país que tenemos que existe y por tanto de ahí deriva un mandato democrático de avanzar consensuando el consenso creo que siempre es una labor que interpela a las dos partes y por tanto es que lo que no se alcance el consenso pues no va a salir con lo cual yo creo que hay una que hay una no solo una premisa sino que también hay una metodología para poder avanzar en estos frentes esta es la reflexión que decía más política o o coyuntural si quiere pero respecto al fondo hay dos elementos que yo no puedo evitar plantear sobre la cuestión competencial uno tiene que ver y me parece que se produce se ha producido este debate también a escala europea porque los términos creo que son parecidos específicamente en materia de política social la Unión Europea ha tenido una inmensa dificultad para desarrollar una dimensión social del proceso de integración y cuando sea por distintas razones que es complejo entrar pero pero interesantes todas ellas también y cada vez que ha habido un empuje o un arranque esto ha planteado una problemática específicamente entre los países que contaban con un modelo social más avanzado y más desarrollado y los países que aspirábamos a poder acortar la brecha y desarrollarlo por ejemplo esto se cristalizó hace poco en la discusión sobre la directiva del salario mínimo los países nórdicos siempre han sido extraordinariamente reticentes a que eso existiera ¿por qué? por miedo a que cualquier proceso de armonización implicara una rebaja de los estándares de sus propios países y es una es una problemática y es una suspicacia lógica y comprensible pero la otra forma de abordar estos procesos cuando se dan las condiciones para ello cuando hay una intención política clara que es contraria a ese proceso es decir que los procesos de coordinación lo que buscan desde mi perspectiva no es en ningún caso rebajar estándares ni interferir en la capacidad de desarrollo y de construcción de sistemas de protección social avanzados al revés es un planteamiento de mínimos es poder garantizar porque yo creo en la universalidad de los derechos sociales y por tanto no hay yo lo entiendo y además con motivo de la campaña electoral también esto ha sido y yo entiendo las reglas del juego pero no hay un arrebato centralizador ni un intento desde luego por mi parte no es mi intención en absoluto es al revés es poder avanzar pues como se avanza que se avanza empujando los mínimos es una reflexión parecida a la que hacía la señora Antonelli y la segunda el segundo componente de esta reflexión tiene que ver con la magnitud de los retos que enfrentamos que requieren exigen necesitan una coordinación y una coherencia de esfuerzos porque combatir los efectos de la crisis climática lo que llamamos la crisis ecosocial los efectos sociales de la crisis climática es algo que difícilmente va a poder hacerse si no es de una manera coordinada y concertada no solo a nivel del Estado creo que la experiencia en la pandemia y el efecto que tuvo la capacidad por fin después de décadas de decirlo de concertar mínimamente una política fiscal expansiva a escala europea demostró que la capacidad de resiliencia de resistencia y de reconstrucción es muy diferente cuando podemos combinar esfuerzos y dirigirlos en la misma dirección y creo que eso aplica a muchos niveles del razonamiento yo entiendo cualquier suspicacia y que eso se vaya a ver como una pérdida de capacidad de autonomía pero no tiene por qué ser necesariamente así si el planteamiento y como digo si la metodología conducen hacia ello sobre la cuestión de agenda 2030 que ha surgido en varios ámbitos bueno en la comisión mixta tuvimos ocasión de debatir sobre este punto también en la conferencia sectorial que tuvimos donde participó muy activamente el gobierno vasco bueno el proceso que es verdad que lo he sintetizado mucho pero el proceso del examen nacional voluntario tiene que servir precisamente para hacer un balance y aquí tenemos un problema que siempre al que siempre se refiere todo el mundo que es un problema de indicadores es para como la agenda es muy amplia para que la agenda tenga arraigo necesitamos localización de los objetivos y necesitamos indicadores que nos permitan medir ¿verdad? cómo vamos y qué nos falta por hacer pero claro eso nos ha llevado también en mi opinión a una especie de manía cuantitativista que hace que cada cual tenga sus indicadores que todo el mundo tenga intención e interés en que quedar bien salir bien en la foto entonces por ejemplo llegamos al punto en el que todos los gobiernos han alineado el noventa y tantos por ciento de sus presupuestos con los objetivos pero ese no se trata sencillamente de ponerle o de ese número tres a una partida presupuestaria se trata de un planteamiento de conjunto entonces la metodología y el enfoque con el que estamos intentando abordar este examen tiene que ver precisamente con identificar por un lado aquello que ha funcionado mejor de tal modo que podamos expandir las buenas prácticas y también asumir un papel ¿no? ¿por qué no decirlo? de referencia para quien quiera seguir ese camino y los ámbitos están bien identificados y al mismo tiempo bueno pues para lo que sirve un examen para ver qué es lo que funciona y al mismo tiempo para identificar prioridades una vez que nos queda poco tiempo para alcanzarlo ¿no? y aterrizarlas concretamente ese es el planteamiento que estamos haciendo lo estamos desarrollando con la gobernanza compleja que implica la agenda con el consejo de desarrollo sostenible implicando a todos los niveles de la administración a los agentes sociales también y bueno el objetivo es que quede algo que sea manejable que no sea extraordinariamente extenso que no sea una marea de números sino que permita identificar claramente qué ha funcionado hasta ahora y cuáles son las prioridades para actuar y en el seno de la comisión mixta tendremos ocasión de presentarlo sobre el tema concreto de la estrategia de cuidados bueno hago un poco el mismo razonamiento hecho referencia a la estrategia de cuidados de larga duración a escala europea que recoge retos que son comunes y que por tanto van a requerir de planteamientos también comunes o por lo menos de que podamos explorar cuáles son las alternativas y cuáles funcionan mejor todo el desarrollo de la estrategia de cuidados y de desinstitucionalización que vamos a plantear todo todo parte de un principio de cooperación con las comunidades autónomas que son quienes lo van a quienes van a decidir y quienes lo van a ejecutar en lo que estamos trabajando es en la orientación también a partir de la experiencia adquirida como digo con los proyectos de innovación social del PRTR de nuestro aprendizaje de otros procesos en otros países y vamos a plantear un modelo hacia el que creemos que hay que transitar pero ese modelo en ningún caso es un cepo o un corsé ni impone nada el desarrollo lo van a hacer quienes tienen las competencias y la responsabilidad para hacerlo y como muchos será un trabajo coordinado sobre asuntos de financiación y reforma de dependencia y discapacidad si le parece bien lo mezclo con otras aportaciones a la senadora Da Silva que le alabo su capacidad de síntesis porque ha sido usted increíblemente capaz de incluir muchísimos temas y cuestiones en el tiempo que tenía comparto plenamente su premisa y su conclusión un derecho sin financiación es un derecho a medias como mucho y existe un profundísimo debate de orden constitucional sobre el rango que deberían haber accedido los derechos sociales para poder exigir su garantía efectiva le puedo decir que recojo ese guante y que me atrevería a decir que me siento en el mismo bando mi objetivo es pelear para conseguir la mayor financiación posible en ese sentido el hecho de que no haya habido presupuestos este año pues supone una dificultad que yo espero que se pueda compensar en los ejercicios siguientes y sobre esto hago una reflexión que antes la hacía a nivel más de fondo pero en este caso de forma entre las principales damnificadas por el hecho de que no haya habido presupuestos generales este año ¿saben quién están? las consejerías de los gobiernos del Partido Popular en materia de dependencia y servicios sociales que yo siempre hacía la misma broma en todas las reuniones que he mantenido desde si la decisión sobre los presupuestos se tomara en estas mesas habría presupuestos porque es una necesidad de tal índole que no se entiende que quede subordinada a lógicas de interés partidista planteaba usted el problema de los porcentajes y de la medición del gasto en dependencia que es una materia compleja antes hablaba de los indicadores de la agenda 2030 estos son otros indicadores que plantean dificultades me pedía usted una estimación la estimación que tenemos es que en 2020 la contribución de la Administración General del Estado al gasto total en materia de dependencia era de un 15% y que el nivel actual está en torno a un tercio a un 33% más o menos no está del todo actualizado porque estamos todavía en el proceso de revisión de las fichas de gasto del año anterior pero la plasmación más gráfica de lo que usted ha planteado es que la financiación y el ejercicio de los derechos van aparejados es que un aumento de la financiación del 154% fue superior en Galicia no me quiero equivocar con el porcentaje pero creo que fue un 167 a lo largo de la legislatura pasada bueno ¿en qué se ha traducido ese aumento? en que el sistema de dependencia ha atendido en estos años 300.000 personas más y la lista de espera se redujo en 100.000 personas esto no es casualidad no es coincidencia es una ecuación directa entre salir de una década de recortes que por ejemplo llevó a cero el nivel acordado de financiación de la dependencia aumentar el presupuesto un 154% se atiende 300.000 personas más y hay 100.000 menos en lista de espera ¿quiere esto decir que la situación de las listas de espera se ha reconducido se ha solucionado o es siquiera aceptable? Evidentemente no pero es que la situación de la que partíamos era trágica el desmantelamiento del sistema de protección social durante los años de la austeridad y el gobierno de Mariano Rajoy nos dejó en una situación crítica tal como se manifestó en la pandemia preguntaba usted por el baremo de discapacidad es verdad que somos conscientes que se ha expresado desde distintas comunidades autónomas que la implantación del baremo está generando retrasos y dificultades hay una parte de un proceso de transformación de un indicador que es normal que genere un proceso de adaptación pero estamos llevamos creo que dos meses ya en un proceso de evaluación de qué está sucediendo para verlo hay una parte que tiene que ver con recursos humanos disponibles hay una parte que tiene que ver con la formación de los equipos para aplicarlos pero es verdad que este baremo que surgió de un trabajo muy consensuado muy basado en la evidencia científica y que generó mucho consenso me atrevería a decir en su planteamiento pues en su implantación de manera simétrica pero es evidente que hay ciertas dificultades tenemos que identificar cuáles son y ver qué hay que hacer para corregirlo no creo que sea una cuestión de identificar el baremo en sí que implica importantes avances y recoge demandas históricas del sector como un problema en sí creo que es una cuestión de la aplicación y creo que en este sentido así lo hemos visto con las comunidades autónomas el interés es común y así lo vamos a plantear sobre la figura del asistente personal hubo un acuerdo en el Consejo Territorial para la regulación de esta figura y espero que que las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia permitan en un espíritu de ampliación del catálogo de prestaciones y servicios orientado hacia esa transición al nuevo modelo de cuidados que figuras como la asistencia personal como la teleasistencia como la atención a domicilio tengan un papel prominente y por tanto el reconocimiento y la financiación necesaria para ello sobre las listas de espera bueno está directamente relacionado con la cuestión de la financiación creo ya lo he dicho y también con la mejora del sistema sobre el CAMF de Ferrol y en general la situación de estos centros porque no es el único que tiene dificultades hay varios casos más y bueno pues desde que asumí el cargo y tomé conciencia de esta situación también con el nombramiento de la nueva directora general del incerso lo que hemos encargado es un proceso de evaluación general de la situación de estos centros para abordar una estrategia de conjunto que pueda redundar en su mejora modernización y por tanto la mejora de los servicios prestados hay situaciones muy difíciles en estos centros heredadas de hace mucho tiempo y por tanto mi determinación y mi voluntad es hacer todo lo posible para que esa situación mejore pero en todo caso soy consciente de estas demandas y sensible a ellas sobre específicamente ha mencionado usted la cuestión de la violencia machista contra mujeres discapacitadas conozco ese estudio de la Fundación 11 pero es verdad que existe todavía una cierta carencia de evidencia en este sentido entonces por eso vamos a realizar de manera conjunta con el Ministerio de Igualdad una macroencuesta sobre violencias a mujeres y niñas con discapacidad en el marco del nuevo artículo 49 de la Constitución también que espero que pueda ver la luz que se pueda desarrollar en este mismo año y que tiene que nutrir las políticas públicas del conocimiento y la información suficiente para saber qué hacer y cómo hacerlo accesibilidad y rey de propiedad horizontal estamos trabajando con el CERMI vamos estamos trabajando el CERMI nos ha transmitido esta demanda histórica que hemos hecho nuestra y quien está trabajando es el Ministerio de Vivienda con un grupo de trabajo específico sobre esta cuestión y nosotros lo que estamos haciendo es expresar la necesidad de que esto suceda y de avanzar en esta materia la que se ha avanzado gracias a los fondos europeos también nosotros estamos trabajando en muchos proyectos de accesibilidad para espacios públicos pero la situación de la vivienda es la primera prioridad en este sentido sensibilidad para enmiendas a la ley de familia toda la del mundo comparto si no el 100% de las que ha dicho porque ha dicho muchas casi todas aquí el único criterio es necesitaremos una mayoría parlamentaria suficiente para que salgan adelante yo creo que salga adelante la mejor ley posible con todas las mejoras posibles siempre y cuando cuenten con la mayoría parlamentaria para salir adelante porque lo contrario sería no asumir el escenario que tenemos y en el que estamos para que esta ley salga adelante necesita suscitar un apoyo parlamentario que es el que va a delimitar el perímetro de las mejoras que podamos hacer si es por mí serán todas las posibles pero también digo con toda honestidad cuál es el límite en el que nos en el que nos movemos a la senadora Martín García le agradezco su presentación sobre todo del marco teórico de las relaciones de consumo en España que son relaciones atravesadas por profundas desigualdades que son relaciones en las que hay posiciones de vulnerabilidad eso no quiere decir que haya personas que son vulnerables todo el rato en todas partes sino que todos y todas podemos asumir una posición de vulnerabilidad en una relación de consumo porque no disponemos de la información porque no disponemos de los recursos porque no manejamos el idioma es decir se dan situaciones posiciones que la legislación la normativa y los poderes públicos deben subsanar comparto plenamente su apuesta de fondo por el desarrollo de los sistemas arbitrales de consumo creo que el futuro en gran medida pasa por ahí haremos una apuesta decidida en ese sentido así como por la cuestión de la sostenibilidad por eso la ley de consumo sostenible va a ser tan importante porque va a permitir aclarar las reglas en esta materia que todas las empresas se adecuen a unos estándares y a unas normas transparentes y que sean iguales para todos y también va a proteger a las personas consumidoras porque la transición verde de nuestra economía no puede depender de una suma de decisiones individuales y no depende de los estilos de vida de cada individuo o cada persona tiene que haber normas claras para poder transformar paradigmas no solo de consumo sino de producción de distribución de comercio es una labor de conjunto y en ese sentido creo que podremos avanzar bastante también en materia de protección del menor usted lo ha planteado muy bien alimentación juego redes sociales y sí claro el consenso es difícil y yo no soy naif dije yo he estado en el poder legislativo sé perfectamente cómo funciona pero mi responsabilidad y mi obligación es plantearlo y luego cada cual que haga lo que considere oportuno a la señora Rocha García pues también le diré que agradezco su presentación muy clara de algunos de los elementos centrales de la agenda para esta legislatura usted ha mencionado los avances de la legislatura anterior que es de justicia reconocer también diré que creo que la legislatura anterior tuvo al estar marcada por la crisis de la pandemia y la recuperación de esa crisis tuvo la función de dejar clarísimo que era mentira que sólo se podía salir de una crisis recortando servicios públicos desmantelando derechos por medio de transferencias permanentes al sistema financiero es decir actuando los poderes públicos como red de seguridad para los intereses privados y al mismo tiempo como agentes recortadores del bienestar y de los derechos de la ciudadanía bueno pues se demostró todo lo contrario se podía salir de una crisis aumentando el gasto público ampliando derechos protegiendo a los trabajadores y las trabajadoras dándole la vuelta al paradigma y creo que esa es la lección que se sacó de la legislatura anterior para esta el desafío no es sólo consolidar todo aquello es atajar la fuente estructural de los problemas principales que hay en España y de la división principal que hay en España que es la desigualdad las fuentes estructurales de la desigualdad de la pobreza de la exclusión social y creo que la agenda que he presentado va dirigida a eso termino con las intervenciones de sus señorías del Partido Popular señor de arriba no me resisto usted ha citado a Cicerón y no me resisto a devolverle la cita Cicerón escribió una cosa que ya la he pensado muchas veces al preparar intervenciones dijo el papel no sonroja que era una manera de decir cuando escribimos las cosas él se refería a las cartas al género epistolar decía claro nos atrevemos a decir cosas que luego en persona no decimos porque en persona nos da apuro ¿verdad? y yo creo que cuando usted estaba escribiendo su intervención pues claro no sonrojaba pero yo les diría no voy a entrar en esto porque no pero yo les diría tengan cuidado sean cautos por favor con este cuestionamiento permanente de la legitimidad de las instituciones democráticas o de la calidad de los controles al ejecutivo o de la salud de la democracia española porque la democracia española tiene muchas limitaciones y muchos defectos y requiere ser cuidada requiere protección y esta tarea permanente de desprestigio de deslegitimación de cuestionamiento le hace un flaco favor a la democracia le hace un flaco favor a la democracia yo no voy a entrar en esas cuestiones pero les pediría que la persecución legítima completamente lícita de sus intereses partidistas no colisione con lo que tiene que ser una obligación para cualquier demócrata que es la defensa de la legitimidad de las instituciones y la defensa de la legitimidad de un gobierno manado de un parlamento votado democráticamente por los españoles y las españolas no se excedan no se excedan en esa tarea porque el daño no se lo van a hacer al gobierno se lo van a hacer a la democracia española dice usted han dicho en bastantes de sus intervenciones la cuestión de la pobreza en España la persistencia de la pobreza he empezado mi intervención diciendo que esa es la premisa sobre la que he construido la acción y las líneas de gobierno para este ministerio es un hecho inaceptable inaceptable que en España persistan índices de pobreza de desigualdad y de exclusión social como los que siguen existiendo ahora bien usted ha terminado diciendo no hacen falta discursos sino soluciones estoy completamente de acuerdo y he venido a aportar unas cuantas y a pedirles su apoyo para ellos queremos soluciones ley de familias apóyenla mejórenla planteen los requisitos las necesidades las enmiendas que ustedes consideren actuemos para ello esta es una herramienta y una palanca de intervención decisiva para ello yo apelo a su cooperación en ese sentido han enumerado tanto usted como la señora Río Lobos bastantes de los problemas que afectan y han afectado de manera absolutamente grave a la economía de las familias a lo largo de estos años han mencionado ustedes las pensiones ustedes votaron en contra del aumento de las pensiones histórico frente al IPC sí, sí estando yo en el gobierno sí, sí se lo aseguro ha mencionado la pobreza energética y la dificultad para pagar la factura de la luz que por cierto afortunadamente y gracias a la excepción ibérica el timo ibérico lo llamó algún creativo publicitario de esos que contratan ustedes no tuvo su mejor día aquel momento porque ha conseguido que en España ahora mismo tengamos los precios de producción de energía más bajos de Europa en ocasiones gracias al desarrollo de las energías renovables hasta 20 y 30 veces inferior que lo de nuestros vecinos de norte Francia que era el paradigma de la estabilidad energética gracias a la industria nuclear bueno pues hemos conseguido eso es verdad que las familias han tenido unas dificultades enormes para pagar unas facturas de la luz inabordables pero el gobierno aprobó medidas para rebajar la factura de la luz para 4 millones de consumidores vulnerables y el Partido Popular votó en contra y la ultraderecha también sí, sí estaba yo en el gobierno o sea lo seguí le aseguro que lo han votado pueden ustedes mirarlo hablan ustedes del problema de la vivienda en España pero ustedes cuando el gobierno ha aprobado medidas para establecer una moratoria para los desahucios han votado en contra de todo esto y hablan ustedes de los males de la ley de vivienda que es la ley de vivienda de Schrodinger ¿saben el gato de Schrodinger? que está y no está la ley de vivienda que ustedes no aplican y se vanaglorian de no aplicarlo cito al alcalde al insigne alcalde de Madrid cuando se dijo esto es lo que Almeida va a hacer para el problema de la vivienda en Madrid nada y contestó en redes sociales diciendo efectivamente me enorgullezco de ello pero la ley de vivienda que ustedes no aplican donde gobiernan es la responsable del precio de los alquileres y de las viviendas en las comunidades donde ustedes gobiernan es que es es singular la lógica una ley que no aplican tiene la responsabilidad del problema que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en las comunidades donde ustedes gobiernan apliquen la ley de vivienda si es sincera su preocupación con la realidad de la vivienda en este país apliquen la ley de vivienda que por primera vez en la democracia española nos da una herramienta para poder poner freno y coto a la cultura y a la lógica de la especulación y el rentismo que está haciendo que vivir de alquiler en las grandes ciudades en España sea ya no solo un factor de desigualdad sino de pobreza de pobreza porque los trabajadores con el sueldo mediano que hay en las grandes ciudades en este país no pueden pagar el precio de la vivienda sí todos son los impuestos todo se arregla eliminando el impuesto de patrimonio el de sucesiones y los impuestos de las grandes empresas ¿verdad? Disculpen señorías les agradecería que mantuviéramos todos un poquito el orden Hay otro caso formidable de discurso de Schrodinger ¿verdad? que es cuando el señor de arriba ha descrito la trágica situación de un mercado laboral con 21 millones de personas afiliadas a la seguridad social los índices de temporalidad más bajos de la historia reciente de España los índices de desempleo juvenil más bajos desde que tenemos estadísticas y una tasa de desempleo todavía elevadísima pero en proceso de reducción constante y el caso de Schrodinger que digo es que claro cada vez que se publican los datos del paro cada mes tenemos a ustedes y a sus portavoces en el partido ¿verdad? diciendo que los datos son falsos maquillaje estadístico lo ha llamado usted que la situación es terrible y precaria y al mismo tiempo tenemos a todos los presidentes de sus comunidades autónomas dando ruedas de prensa para celebrar esos mismos datos entonces esto es una cuestión que a mí me fascina ¿verdad? y claro todo esto se ha conseguido y reitero el discurso anterior gracias a una reforma laboral que ustedes no solo votaron en contra es que la intentaron boicotear recurriendo a prácticas que eso sí que daña la democracia y las instituciones en España no ya el transfugismo que eso siempre ha existido y existe un pacto contra ello es que a lo que recurrieron ustedes ni siquiera fue a que un representante de un partido político acabara votando lo contrario de lo que decía ese partido político es que lo hicieron en secreto es que lo hicieron en secreto es que concluyeron es que eso dinamita la cultura del parlamentarismo se alcanza un acuerdo entre formaciones políticas y en la votación ¿cuál es la vergüenza? algo de esto no sucedió el día de la votación los representantes de esa formación cambian su voto sin decírselo a nadie para tumbar una reforma que fíjese 21 millones de afiliados una reducción a la mitad de los índices de temporalidad eso sí como España tiene este carácter valleinclanesco pues le salió mal la jugada y yo que me alegro ¿y sabe quién se alegra también? los 21 millones de afiliados que hay trabajando en este momento en España son falsos sí, sí los datos son falsos menos los de Moreno Bonilla menos los de Ayuso menos los de todos los demás ¿verdad? es gracias a lo que hacen en sus comunidades ¿verdad? decía la señora Río Lobos a esta lista de enormes dificultades que han afrontado las familias españolas el precio de la cesta de la compra que ha sido prohibitivo y la inflación de los alimentos del precio de los alimentos ha supuesto un problema de máxima importancia una urgencia democrática tremenda de hecho para hacerle frente el gobierno adoptó una medida que consistía en reducir el IVA a los precios de los alimentos de primera necesidad y es que ustedes votaron en contra también es que me me sigo encontrando con el mismo problema votaron en contra desde el Ministerio de Consumo lo que hemos hecho ante la eficacia limitada de esta medida es evidente todo el mundo lo ha visto hemos abierto una investigación enviando un requerimiento a las principales cadenas de supermercados del país para asegurarnos de que se cumplía esa norma que ustedes votaron en contra es decir que en ningún caso la rebaja del IVA se ha traducido en un incremento de los márgenes de beneficio en los supermercados pero vamos la propuesta que ya hicimos en la pasada legislatura y que creo que deberíamos retomar es la de establecer una cesta de la compra básica en la que pudiéramos tener elementos de intervención desde los poderes públicos para garantizar que sean accesibles el señor Tejero es verdad que ha tenido poco tiempo ha citado el informe del tribunal de cuentas que apunta a una serie de cuestiones que creo que están en consonancia con parte de las cosas que hemos hablado es decir la persistencia inaceptable de índices de pobreza que no son tolerables en la cuarta economía de la zona euro y por tanto la necesidad de intervenir en ese sentido y creo que bueno el catálogo de medidas y de intervenciones y de líneas estratégicas que he presentado en esta comparecencia va precisamente destinado a ello es verdad lo decía y creo que es así que específicamente en esta materia solo desde una acción concertada y desde la cooperación desde los distintos niveles de la administración podremos abordarlo porque tiene que haber intervenciones coherentes y decididas y permítame terminar esta réplica con el mensaje principal que he querido mandar en mi intervención y es que una palanca de intervención absolutamente necesaria urgente imprescindible para ello es la adopción de la prestación universal por crianza y creo que la ley de familias a través del establecimiento de esa renta crianza de 0 a 3 años que debería y podría ser ampliada si existiera el consenso parlamentario suficiente para ello creo que podría ser un ejemplo de esa cooperación y de esa acción decidida para darle solución a esa realidad que usted ha apuntado que el informe del tribunal de cuentas también refleja y que debería ser objeto yo creo que de un pacto de estado de un acuerdo de país creo que debería ser un reto compartido y que ninguna diferencia ideológica ninguna confrontación política debería justificar que no seamos capaces de teniendo toda la evidencia científica teniendo ejemplos en todos nuestros países vecinos teniendo en cuenta el reto que supone para este país los índices demográficos los índices de exclusión social las dificultades que enfrentan las familias que teniendo identificado todo esto que no fuéramos capaces de dar un paso decidido en ese sentido y yo se lo digo exactamente con la misma sinceridad con la que lo he dicho al principio yo no tengo el más mínimo interés en que esto sea un rédito de este ministerio si esto emanara de un consenso entre las fuerzas parlamentarias que no tuviera color que no tuviera nombres y apellidos pero que fuéramos capaces de hacerlo yo haría todo lo que fuera necesario para ello porque creo que eso es algo como lo decía que va a determinar no el balance de la actividad de cada uno de nosotros y nosotras en una cámara o un poder legislativo o en el poder ejecutivo esto va a determinar cómo vivan las familias españolas y los niños y las niñas españolas de la próxima generación y creo que eso trasciende cualquier interés o cualquier agenda partidista reitero a pesar de todo y conociendo perfectamente las reglas de este juego reitero mi llamamiento y mi disposición a alcanzar los acuerdos necesarios para poder dejar huella ¿verdad? en la realidad que viven nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos y conciudadanas que eso es lo más digno y la más alta tarea con la que puede salirse de una cámara como esta muchas gracias muchas gracias señor ministro a continuación iniciamos un turno de portavoces en primer lugar por el grupo parlamentario de izquierda confederal la señora Carla Delgado tiene la palabra con un tiempo de cinco minutos sí muchas gracias señora presidenta señor ministro comienzo como comencé antes sobre todo después de haber escuchado lo que he escuchado y además oír la palabra vergüenza todo mi apoyo porque usted además Madrid a mí me representa porque yo quiero un ministro un ministro que sea de derechos sociales un ministro que se preocupe de todas todos los españoles en su ministerio en su competencia pero también quiero un ministro que sea decente y que se preocupe de los problemas de los principios y los derechos humanos como usted ha hecho ¿quiénes son terroristas señora senadora? los 36.000 muertos de Palestina son terroristas los 16.000 niños que han sido cruelmente asesinados de verdad no se le parte la conciencia de decir que apoyar al pueblo de Palestina es apoyar terroristas a mí se me caería la cara de vergüenza pero bueno bueno vamos a hablar de la pobreza infantil siendo la comunidad de Madrid señor senador le aconsejo que abra el móvil y solamente ponga pobreza infantil Madrid para que vea que ha aumentado hasta una escandalosa cifra del 40% si la comunidad de Madrid es la comunidad más rica y más desigual de España pero de que me están ustedes hablando de verdad en Canarias tenemos un dicho y el dicho es que ningún camello se ve su propia joroba y desde luego que ustedes hoy aquí lo han dejado bastante claro mire le voy a felicitar donde dije antes que iba a continuar pero claro es que las cosas del momento y ahora que felicitarle por la ley de familia que está impulsando su ministerio porque ahora mismo la verdad señor ministro es que formar en España una familia es casi una misión imposible no solo en términos económicos sino por la falta de tiempo para cuidar esta ley va a mejorar la conciliación con el aumento de los permisos de maternidad y paternidad y nuevos permisos de cuidados a familiares España tiene unos índices de natalidad bajísimos y unos índices de pobreza infantil inaceptable no le digo ya nada al 40% de la comunidad de Madrid esto tiene que ver con la ausencia de un sistema de protección social que haga que las familias sean libres pero libres de verdad por todo ello se hace fundamental proteger la crianza con prestaciones y deducciones fiscales mejorar los permisos parentales para seguir ampliando las políticas de conciliación y reconocer la diversidad la diversidad familiar señoría del partido popular que para este partido no existe prácticamente y de forma literal además si no es bajo sacramento y en un altar esto de las familias a ellos les viene demasiado grande si en la asamblea de Madrid he sido diputada durante 10 años y llevaba los temas de familias y menores que están contando si las leyes de familias monoparentales cada vez que se ha votado en la asamblea de Madrid la mayoría del partido popular las han votado en contra si a mí una diputada del partido popular no la voy a nombrar porque la pobre ya la han sacado de la asamblea en una cosa de estas que ha hecho la señora Ayuso de quitarse todo lo que lo que no me dijo literalmente le dije pero no entiendes que estamos hablando de una madre sola con dos o tres niños respuesta que me dejó pero frita haberse casado haberse casado o sea que le da lo mismo que tengan tres niños si no se ha casado y esa es la realidad en cualquier caso el reconocimiento de todas las familias continúo en un nuevo marco de derechos para las familias numerosas por supuesto para las monoparentales para las LGTBI con miembros con discapacidad múltiples reconstituidas adoptivas residentes en el medio rural o con una población penitenciaria o institucionalizada frente a todo eso las políticas de inacción y negación de la derecha que se le llena la boca cuando habla de la defensa de la familia como si el resto de las personas nos hubiésemos caído de una higuera como en la película o salimos de medio de la tierra que amanece que no es poco como si no tuviéramos familia disculpe señora senadora debería ir finalizando en unos 30 segundos voy terminando por eso sin duda su ministerio nos tendrá a más Madrid siempre al lado para defender y sacar adelante todas estas propuestas imprescindibles para hacer de España un país y no solo con más justicia social sino más moderno más democrático y más adaptado al siglo XXI mal que le pese a la derecha y a la ultraderecha muchas gracias muchas gracias senadora por el grupo parlamentario vasco en el senado tiene la palabra la señora Nerea Aedo muchas gracias señora presidenta de nuevo agradecerle al señor ministro tanto sus respuestas como sus aclaraciones y mire le voy a decir que yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que colaborar cooperar compartir ideas modelos fórmulas que funcionan es fundamental y desde luego en el diálogo y en el acuerdo y en poder construir consensos para conseguir un mayor bienestar y reducir desigualdades ahí nos vamos a encontrar seguro usted hablaba de avanzar en mínimos bien eso nos parece perfecto pero no podemos evitar tener el miedo de que muchas veces el avanzar en mínimos es lo que usted decía que no debiera ser que es que se bajen los estándares y eso es un miedo que nos parece que es comprensible y al que habría que ver de qué manera se le puede hacer frente y hablaba de que en Europa también hay dificultades y de que lo de igualar a la baja también es un problema que se plantea allí bueno yo lo que veo en Europa que es lo que voy a defender es el principio de subsidiariedad y creo que sabe y me va a entender perfectamente que nosotros lo que defendemos siempre es la gobernanza multinivel si ahí nos entendemos pues seguramente podremos llevar a buen puerto yo creo que tenemos de todos modos toda la legislatura para seguir profundizando en los diferentes temas que hoy se han planteado no le voy a insistir en ninguno de ellos y decirle que tiene la mano tendida del grupo vasco para poder llegar a acuerdos y mire en este momento tenemos dos leyes encima de la mesa y vamos a ver si es posible que se llegue a ese fin hasta luego muchas gracias señora senadora por el grupo parlamentario plural en el senado tiene la palabra la señora da Silva gracias señora presidenta señor ministro en mecánica cuántica hay pocas certezas pero hay una que es cierto desde 1935 tenemos la seguridad de que el gato de Schrodinger está muerto pero lo que sí hay un problema en los ayuntamientos con el tema de los gatos la ley de protección animal establece y regula unas obligaciones para los ayuntamientos que están teniendo problemas graves de financiamiento para poder hacer las cosas que la ley de protección animal dice sobre las colonias de gatos los ayuntamientos gallegos que están infrafinanciados con 50 euros por habitante de media menos que los del estado y si comparamos con Madrid ya pasamos de 100 euros habitante a 400 así en un momento están teniendo graves problemas con la aplicación de la ley por los costes derivados y sobre todo aquellos ayuntamientos pequeños que tienen una componente rural importante yo creo que deberían tener en cuenta en su ministerio que algo hay que hacer para que la ley se aplique es necesario dotar de recursos a quien se le metieron nuevas obligaciones pero bueno como le decía hace un momento el gato de Rodiger ya sabemos cómo está con respecto a la aplicación de la ley de dependencia y los cuidados hay otro problema grave de financiamiento que en Galicia se hace más grave por las características propias que tenemos por un lado la enorme dispersión poblacional como le decía al principio que es una forma de ocupar el territorio que tenemos los gallegos no es ni mejor ni peor que otras es la nuestra y otro grave problema que es el envejecimiento de la población gallega somos el país con la población más envejecida del mundo prácticamente eso lleva a que los cuidados son mucho más necesarios y mucho más caros por eso le decía le preguntaba el dato concreto de cuál es el porcentaje que en este momento se aplica en Galicia porque y no tiene nada que ver con la prórroga de los presupuestos de este año para conseguir llegar al 50% tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando tenemos que saber que es el 50% de los costes de los servicios en Galicia y para hacer ese cálculo hay que introducir variables como las que le estaba diciendo que el propio sistema en Galicia hace que los costes sean mucho más mucho más elevados que en otras comunidades autónomas con la población menos envejecida o más concentrada con respecto al CAMF de Ferrol me hubiera gustado un poco más de concreción porque realmente la situación es muy 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 grave están viviendo personas en unas condiciones tremendas y están trabajando personas en unas condiciones muy complicadas y con una escasez de personal enorme esperemos que nos pueda decir cuanto antes que se va a acometer esa reforma integral y dotar de más personal y una cuestión que no le formulé en mi primera intervención y no sé si se lo entendí bien o no durante su exposición o me despisté un momento que es que desde la entrada en vigor de la ley 4.2022 está previsto el etiquetado inclusivo y había un año para establecer el reglamento del etiquetado inclusivo es un tema que también le preocupa mucho a los colectivos que trabajan con la discapacidad y nos preocupa mucho en el BNG porque yo creo que cualquiera se puede hacer una idea de lo que puede significar entrar en un supermercado y ver todas las etiquetas negras no entender absolutamente nada y no poder adquirir productos básicos con la más mínima seguridad entonces nos gustaría saber qué plazo hay para que ese reglamento se establezca y entre en vigor y creo que me están mirando para decirme que se me acaba el tiempo y por lo tanto lo dejo aquí porque mi capacidad de síntesis no da para más gracias muchas gracias senadora por parte del grupo parlamentario socialista tiene la palabra la senadora María del Lirio Martín muchas gracias de nuevo en relación con la agenda 2030 decir que en 2015 como todos conocemos fue suscrita por 193 países contando con la colaboración de la sociedad civil y cuyo mayor desafío es la erradicación de la pobreza pues bien el gobierno de España también está cumpliendo con los objetivos de los objetivos de los ODS porque no puede haber desarrollo sostenible sin atender a las necesidades más básicas de las personas y el gobierno de España como digo ha implementado el ingreso mínimo vital o la ley de vivienda hemos garantizado el nivel de vida de los pensionistas se han adoptado también medidas para amortiguar los altos precios de la energía con el voto en contra del partido popular no puede haber tampoco desarrollo sostenible sin promover un trabajo digno y el gobierno de España ha aprobado una subida histórica del salario mínimo interprofesional y una reforma laboral que nos ha permitido alcanzar los más superar los más de 21 millones de cotizantes a la seguridad social de los que el 47% son mujeres hemos alcanzado unos niveles históricos de empleabilidad con reducción del paro juvenil y el incremento de los contratos indefinidos eso sí con el voto en contra del partido popular tampoco puede haber desarrollo sostenible sin igualdad y en España disponemos de un plan de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y también una ley de igualdad de las personas trans y avanzamos también como nos ha indicado el ministro en la ley de familias todo esto con el voto en contra del partido popular señorías del partido popular no tienen ustedes proyecto de país viven instalados en el insulto continuo son ustedes o por lo menos lo eran un partido de estado les pido que encuentren ese camino que han perdido que han perdido en esos pactos de la vergüenza con la ultraderecha han votado en contra de todas y cada una de las normas que conducen al progreso en este país y a la protección de los más vulnerables el desarrollo de nuestro país y el desarrollo de la agenda 2030 requiere políticos y políticas responsables y no discursos vacíos que lo único que hacen es contradecir la evidencia científica muchas gracias muchas gracias senadora por el grupo parlamentario popular en el senado tiene la palabra el señor bienvenido de arriba como no me había indicado que se dividía en el turno en este segundo tema tiene la palabra la senadora Marta Aroche gracias presidenta no sé si empezar esta segunda intervención como terminé la primera porque quizás no se me escuchó lo suficiente pidiendo diálogo crítica constructiva y también y añado ahora no faltar a la verdad porque señorías del PP con ustedes siempre es lo mismo cuando ustedes gobiernan recortan todo lo que afecta a los servicios sociales cuando ustedes gobiernan recortan todo lo que afecta a los servicios sociales a las políticas sociales y cuando están en la oposición piden que lo que ustedes recortaron se recupere hay innumerables ejemplos se llegó a hablar durante el gobierno de Mariano Rajoy de una derogación encubierta de la ley de dependencia ustedes quitaron la cotización a las mujeres cuidadoras lo único que el único derecho que tienen ustedes también quitaron el nivel adicional de financiación que iba a las comunidades autónomas y ustedes también redujeron las cantidades que iban a las prestaciones económicas otro ejemplo han recortado las rentas autonómicas en más de 200 millones de euros desde que entró en vigor el ingreso mínimo vital y les pongo un ejemplo que conozco perfectamente de la comunidad de la que yo vengo de Canarias durante los 17 años de vigor de entrada en vigor de la ley de dependencia 13 años han sido gobernados por el Partido Popular con coalición Canarias durante esos 13 años en Canarias se dieron 20.000 programas individuales de atención durante los últimos cuatro años con un gobierno progresista de coalición se dieron los otros 20.000 las otras 20.000 prestaciones en el sistema de la dependencia en Canarias lo mismo que durante todos los 13 años anteriores y otro ejemplo en un año escaso que lleva gobernando el Partido Popular en Canarias se han dado 333 PIA en Canarias han habido meses con datos negativos en Canarias en este momento fallecen más personas dependientes que personas dependientes atendidas son ejemplos reales por lo tanto creo que el Partido Popular lecciones las justas ministro termino haciendo una reivindicación que intento hacer siempre que tengo la oportunidad y es la dependencia el sistema de dependencia no solo es importante por supuesto y por encima de todo por las personas dependientes sino también por el importante motor de empleo que supone en España 41 empleos directos por millón de euros no vamos a hablar de gasto vamos a hablar de inversión pública con una tasa de retorno que ya asciende al 41 con 43% muchas gracias muchas gracias senadora ahora sí por el grupo parlamentario popular tiene la palabra don benvenido de arriba gracias presidenta señorías quien comparece es el señor Bustín Duy Amador que es que el ministro de derechos sociales consumo y agenda 2030 ojo con los falsos mesías que afirman que la democracia soy yo y que dicen defenderla porque al final es la democracia quien debe defenderse de ellos y el desprestigio institucional al que ustedes han sometido a nuestro país no tiene precedentes le voy a decir algo a usted con todos mis respetos y a sus señorías claro que es legítimo que habiendo perdido las elecciones formen una mayoría un gobierno con 24 partidos claro que lo es lo que no es legítimo es que la dignidad de un país se venda por el poder porque la amnistía la amnistía si es una enmienda a la totalidad de la democracia le voy a decir cuatro cosas más siempre que se cree un puesto de trabajo es una buena noticia para el grupo parlamentario popular ¿lo tengo que repetir? yo creo que no pero tampoco nos hagan trampas porque va a entender que los afiliados son trabajadores y eso no es cierto no perviertan el discurso ha hablado de leyes como la de paridad que por el medio metemos eliminar el veto al techo de gasto del senado porque hay muchas leyes que no se circunscriben al ámbito de esa ley sino que estamos acostumbrados a meter por la izquierda o por la derecha algunas cuestiones más miren la ley de servicios sociales una ley marco que su amigo o es amigo o compañero o excompañero el señor Iglesias en el año 2020 aquí en esta cámara ya se comprometió a ella que ha ido difiriendo en los distintos planes normativos y al final ¿cuáles son los motivos de tanto retraso? que son sus socios los que les marcan a ustedes el tiempo la ley ELA ahora mismo está bloqueada la ley de familias ocurre lo mismo congelada nueve ampliaciones de la fase de enmiendas y que se tramita por urgencia han renunciado a los presupuestos mire señor ministro la única aspiración que tienen es la ley de amnistía una ley que es el mayor atropello a la igualdad de los españoles y que deslegitima eso sí que deslegitima nuestro estado de derecho en otro orden de cuestiones en cuanto al sistema de autonomía personal y atención a la dependencia ¿para cuándo la necesaria aportación económica por parte del estado a todas las comunidades para cumplir la ley? en los acuerdos de investidura del partido nacionalista vasco y del BNGA ya se ha comprometido y en unos términos que no dejan lugar a dudas de la inmediatez España sufre un déficit importante de plazas de residencias 30.000 las más urgentes según la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales ¿valora usted la creación de una mesa de planificación para conocer el mapa de las necesidades de las distintas administraciones? se ha hablado de los sin hogar la tasa de cobertura del IMU y de la renta mínima de inserción asciende al 17% los más vulnerables entre los vulnerables nos podría informar de los resultados de los proyectos piloto de APN y de hogar si van a ceder la gestión íntegra del ingreso mínimo vital a todas las comunidades autónomas de régimen común que lo deseen en las mismas condiciones que a las que tiene el régimen foral en relación a las tarjetas monedero llevan varios años siendo incapaces de tramitar y aprobar el acuerdo marco corríjame que debía poner en marcha el nuevo programa europeo de alimentos deciden improvisar un plan de transición corríjame anuncian prórroga de reparto a través de los bancos de alimentos hasta que este pasado mes de abril de mayo a diciembre a través de Cruz Roja y en 2025 las comunidades autónomas dos años perdidos por su impericia para la gestión y abandonan ahora a su suerte a comunidades autónomas y a los bancos de alimentos y espero que no a lo más grave que serían las personas vulnerables ustedes se han borrado del mapa y como siempre serán las regiones las comunidades autónomas quien deban solucionar el problema negándose ustedes a establecer criterios en materias esenciales como la derivación de las familias en el acceso de las personas vulnerables al programa en las medidas mínimas de acompañamiento a las mismas la compatibilidad con otras ayudas como el IMV o la protección de datos de los beneficiarios usted habla de consenso de colaboración estrecha con las comunidades autónomas y ayer se despacha con una reunión para quedar y solventar todas estas dudas con ellas para el 17 de junio bien por la gobernanza me podría decir si son conocedores que el 80% de las personas que necesitan alimentos están quedando excluidas saben al menos si Cruz Roja si Cruz Roja ha firmado los contratos con los distintos supermercados sabe usted que comunidades autónomas o sus asesores han empezado las derivaciones a Cruz Roja existen tiendas de gasolineras proveedoras de tarjetas para familias del programa lo digo porque los alimentos se comprarán a un precio de mercado más alto y las familias recibirán probablemente menos alimentos son conscientes que siete de cada ocho municipios no contarán con tiendas proveedoras quién está repartiendo alimentos a las familias vulnerables desde el 1 de mayo mire que pregunta más fácil son todas preguntas que me gustaría que usted me contestara debería ir finalizando señor de arriba auditable Cruz Roja no se hace responsable en el programa básico del real decreto quién va a ser responsable si falla esto me gustaría hablarle de la estrategia que es un soledad no deseada que es un clásico porque son seis años lo que llevamos escuchando que se va hace y no se hace no sé si el programa de turismo social y termalismo ustedes lo van a desarrollar 1.800 trabajadores en los centros sociosanitarios dependientes de usted un 18% de plazas vacantes ¿por qué? hablando de dos últimas cuestiones de leyes tercer sector ¿para cuándo su desarrollo? y una que usted no ha nombrado que es en relación a la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales habla de diálogo en el desarrollo de la ley pero ustedes no escucharon a nadie ¿siguen afirmando que la ley no ha supuesto un incremento del gasto? porque los ayuntamientos que carecen de los recursos necesarios para cumplir la ley no piensan lo mismo se ha producido un mayor aumento en el abandono de animales previo a su entrada en vigor y por último y perdóneme presidenta por alargarme ¿para cuándo el listado positivo que seguimos o entendemos que seguimos entendiendo que va en contra del derecho de la Unión Europea? muchas gracias muchas gracias a continuación pasaremos la palabra para cerrar el debate al ministro de derechos sociales consumo y agenda 2030 muchas gracias presidenta y reitero mi agradecimiento la verdad es que da gusto poder tener una conversación tan amplia y de tantos temas tan importantes intentaré darles respuesta a todos los que pueda por lo menos señora Antonelli muchísimas gracias de nuevo por su intervención me quedo con lo del camello y la joroba que pienso aplicar cada vez que tenga ocasión y de su intervención destaco específicamente la cuestión del tiempo creo que hay una labor muy importante que creo que estamos en ello forma parte de la agenda del gobierno de asumir que el tiempo también es un recurso y que el tiempo también debe ser objeto de redistribución porque quien tiene tiempo y por algo le llamamos tiempo libre porque es tiempo para ser libres para hacer lo que nos dé la gana para cuidar para cuidarnos para el ocio la cultura para descansar para formarnos para lo que queramos que ese tiempo esté distribuido en la sociedad que no dependa del patrimonio o de donde vive cada cual es una cuestión democrática y de eso va a cortar la jornada laboral de eso van los permisos de conciliación de eso va gran parte de lo que queremos hacer principio de subsidiariedad 100% pero el principio de subsidiariedad está en relación con las economías de escala también y creo que en estos años hemos comprobado por ejemplo hablamos de la transición ecológica a gran escala hablamos de la reindustrialización de Europa hablamos de sectores estratégicos en los que la dependencia estructural de centros productivos deslocalizados es decir todo lo que se incentivó desde los años 90 en la pandemia se reveló en qué consistía en qué generaba por tanto cómo combinar esos dos principios creo que es la clave de cómo las democracias pueden desarrollarse en un mundo convulso me atrevería a decir que esa misma lógica de nuevo se aplica a la estructura del Estado donde efectivamente tenemos que hacer un impulso para elevar los mínimos me reitero en eso porque son los derechos básicos universales los que definen cómo vive aquel que tiene menos y que es más vulnerable y eso en ningún caso va en detrimento de los demás sino que mejora porque además las sociedades más cohesionadas son también las sociedades más prósperas y diría que para todo lo demás está el PNV es decir que el límite por lo menos en estas condiciones pues lo va lo va a establecer y creo que es un reflejo del país que tenemos puede no gustar a quien quiera pasarle por encima pero yo desde luego asumo que esa es la y celebro que esa es la realidad que tenemos creo que la diversidad no es necesariamente una lleva a la confrontación sino que puede llevar precisamente a círculos virtuosos por lo menos eso intentaré aplicar en lo que me corresponda señora da Silva plantea usted muchas cuestiones algunas tienen que ver con el desarrollo de la ley de bienestar animal que también ha mencionado el señor portavoz del partido popular sobre el tema específico de las colonias felinas soy consciente hemos visto es evidente la demanda que ha habido para el volumen de subvenciones por ejemplo que había disponibles adestigua del hecho de que hay una necesidad ahí y creo que en el desarrollo reglamentario de la ley y también en el proceso de negociación de los presupuestos para 2025 esta tendrá que ser una de las cuestiones a las que demos respuesta no he traído lamentablemente los datos específicos para Galicia pero los tenemos se los puedo hacer la próxima vez que venga o se los puedo hacer llegar tal como configuran para el ministerio ya he dicho al principio también que la cuestión de los datos siempre o sea tendremos a asumir que los datos sientan cátedra y siempre son interpretables y siempre dependen de una metodología de cálculo y en este ámbito como en otros sucede eso es una de las cosas que tendremos que ser capaces de acordar y sobre la situación del campo de ferrol siento no haber sido más específico me comprometo a poder hablar con usted abordar este tema en concreto soy consciente de la situación y le informaré de la estrategia que tengamos para abordarla estamos de momento en el proceso de esa evaluación que yo he querido que sea de conjunto porque hay varios lugares que tienen necesidades específicas y sobre el etiquetado inminente lo antes posible está en desarrollo y es uno de los pilares de nuestra agenda en materia de políticas de discapacidad o sea que yo espero que a lo largo de este año pueda estar listo a la señora Arucha García quiero rescatar de su intervención dos elementos el primero tiene que ver yo por eso me he referido cuando hablaba de la reforma del IMV a la necesidad que tenemos si nos tomamos en serio la cuestión de la pobreza y de la exclusión social de elaborar un sistema de prestaciones mínimas que sea eficaz que sea ágil y que funcione porque es una realidad sangrante que el ingreso mínimo vital cuyo aterrizaje y despliegue ha sido dificultoso y que tiene un margen de mejora y un potencial grande se haya visto acompañado por parte de algunas comunidades autónomas con la eliminación de facto de las rentas autonómicas que deben ser complementarias en ningún caso es una sustitución y aprovechar la creación de un derecho para eliminar otro pues es un flaco favor y es un flaco avance en la lucha contra la pobreza y la exclusión social el segundo ámbito tiene que ver con la relación entre empleo y dependencia suscribo plenamente lo que usted ha dicho por eso es tan importante mejorar las condiciones en el sector por su altísimo valor y el altísimo retorno social que genera y me atrevería a añadir una dimensión que es la dimensión rural es una de las mejores herramientas que vamos a tener para poder fijar población en el territorio generar dinámicas de desarrollo productivo y vertebrar ¿verdad? una política territorial diferente al del vaciamiento de nuestras áreas rurales y de la intervención del señor de arriba le agradezco fíjese le agradezco como como ha terminado porque esto demuestra que si que si ciñéramos la conversación a a los temas ¿verdad? que que nos ocupan podríamos tener yo creo que un intercambio extraordinariamente productivo porque todas las cuestiones que usted ha planteado son importantes en este ámbito y creo que merecen merecedoras de debate la ley de servicios sociales es una ley importante es una ley importante porque recoge algunas medidas como la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales como la exceptuación de las ayudas económicas de emergencia de la ley de subvenciones algo que tendría un impacto inmediato y directo en en la actividad de los servicios sociales en todo el estado como la creación de un catálogo básico de prestaciones como la aseguración el aseguramiento de 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 la garantía de los derechos en casos de movilidad personal para que no se pierda un derecho por cruzar una una linde ¿verdad? Yo creo que es una ley importante también es una ley que ha suscitado muchas múltiples objeciones y usted dice eso es lo que es ser rehén eso es lo que es una democracia parlamentaria entonces yo puedo tener una ley en la que yo crea que me parezca fenomenal etcétera pero 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 si se lo he contestado antes también yo quiero hacer cosas pero entiendo porque soy un demócrata que aunque no lo fuera me tendría que resignar o sea para que sea aprobada la ley hace falta un consenso político para ello y a eso es en lo que yo trabajo a mí me gustaría que ustedes se sumaran a alguno por eso lo reitero todas las veces pero si mientras sigan anteponiendo una táctica porque es una táctica a cuestiones de interés general pues qué voy a hacer pues qué voy a hacer pero les invito a apoyarla es una ley importante como es la ley de familias con todas las mejoras que sean necesarias para para ello me pregunta usted cuándo va vamos a seguir incrementando la aportación de la AGE a la dependencia pues hombre pues cuando tengamos presupuestos porque sin presupuestos no puedo hacerlo y yo lo tengo yo ya lo he negociado lo he peleado lo tengo firmado negro sobre blanco en un acuerdo de gobierno que además es una cuestión permítame que lo diga aquí con toda honestidad también que genera estupor en actores políticos porque a mí incrementar el gasto en la contribución en dependencia de la AGE que es algo que inmediatamente transfiero ejecuta las comunidades autónomas no tiene lógica en el juego político de interés de corto plazo pero es un desafío de país es el interés general el que prima yo peleo para ello haber votado los presupuestos lo aprendemos tenido ya este año ahora tendremos que recuperar el camino perdido sabiendo que el retraso o sea que no vale con compensar el año que viene porque cada año que se retrasa es tiempo que se pierde en la mejora del sistema es gente que se muere en las listas de espera es decir creo que sería hora de anteponer el interés general en determinadas cuestiones a otro de cualquier otro tipo de naturaleza sobre las residencias la situación general bueno pues mire el INSERSO ha presentado hace escasos 10 días el primer censo de residencias que no existía hasta ahora y que ha aportado una información muy valiosa sobre el estado general de las residencias en España entre otras un dato tremendo que decía que solo el 14% de las plazas son de naturaleza estrictamente pública esa es la radiografía de la que partimos y el cambio del modelo de cuidados tiene que partir de información y de evidencia y así estamos procediendo sobre el ingreso mínimo vital ya he tenido ocasión de contestar en parte pero bueno está convocada una comisión de seguimiento tal como estaba previsto en la ley creo que estamos en una fase de evaluación usted ha citado proyectos piloto que ha llevado a cabo el ministerio de inclusión y creo que todo ese conocimiento esa evaluación y las aportaciones que se han hecho desde la sociedad civil y desde las personas usuarias tienen que servir para orientar una mejora pero de nuevo reitero esto debería ir de la mano de una reconsideración de la decisión por parte de algunas comunidades autónomas de retirar la financiación a las rentas autonómicas que tienen que ser complementarias que tienen que servir para mejorar la cobertura y no para cercenarla que menciona el tercer sector estamos en los desarrollos normativos que se derivan de aquel acuerdo marco que espero que puedan ser inminentes sobre el desarrollo reglamentario de la ley de bienestar animal también es una tarea en la que estamos inmersos y que espero que bueno vamos tarde porque por la convocatoria electoral ya hemos sobrepasado los plazos pero espero que puedan ser inminentes también la estrategia de soledad son muchos frentes los que tenemos pero yo confío en que todo esto salga adelante a lo largo de este año y bueno sobre las tarjetas monedero y ya termino con esto que llevamos mucho rato ya ¿verdad? pero entiendo que es un tema de preocupación y es lícito que así sea las tarjetas monedero el programa básico es un programa europeo es un programa europeo que viene aparejado con una serie de objetivos que fueron definidos a lo largo de la negociación con la comisión europea entre esos objetivos está precisamente por la realidad de la pobreza infantil en España está la definición del público objetivo de este programa ceñida a las familias con hijos menores a cargo esto no es algo que haya decidido yo esto no es algo que haya decidido la administración general del estado esto es algo que viene de la negociación del fondo social europeo plus este modelo desde el principio se estimó que iba a beneficiar a unas 70.000 familias en España está dirigido a eso es un programa europeo que incluye una población específica y que se dirige a 70.000 familias esta es la definición del programa desde el principio el programa supone un cambio de modelo en la provisión de asistencia material básica ¿por qué es un cambio de modelo? porque en lugar de repartir comida en bolsas a familias que tienen que hacer una cola acudir a un centro una parroquia un polígono lo que sea para recibir esas bolsas se les va a dotar a estas familias de una tarjeta con la que van a poder hacer la compra en un supermercado en condiciones de total normalidad lo que permite acceder a productos frescos como la fruta y la verdura que era muy difícil en el otro sistema conseguirlo y a productos de higiene es una buena iniciativa es un buen programa y así lo reconocieron todas las comunidades autónomas que no son las suyas muchas han cambiado desde entonces en el año 2021 cuando lo aprobaron por unanimidad estamos en la fase de arranque implantación de este nuevo modelo es completamente normal que en el momento de arrancar con un nuevo modelo surjan dificultades es normal creo que lo que espera la ciudadanía de los poderes públicos es que cooperemos para solucionarlo y esa es la actitud con la que yo abordo esta fase respondo algunas de sus preguntas que son las mismas que llevan ustedes machacando martilleando durante semanas en los medios de comunicación el programa cubre solo a una parte de las familias deja fuera y entonces aquí los puntos suspensivos los llenan de decenas de miles dependiendo de familias desde el principio este programa ha estado diseñado para atender a 80.000 familias desde el principio ¿quiere esto decir que las familias que no entran en el programa las familias que no tienen hijos e hijas a cargo las personas que viven solas las personas mayores las que tienen hijos mayores de 18 años quedan excluidas de la provisión de asistencia material no porque este programa no sustituye a los servicios sociales este programa es una herramienta complementaria con todas las herramientas de que disponen los servicios sociales en la actualidad es decir se centra en una población específica por indicación de la comisión europea que está acotada y ensaya un cambio de modelo que yo confío que señale un horizonte y que a futuro se pueda transitar hacia un modelo en el que todas las familias y todas las personas que lo necesiten puedan ser atendidas con esta metodología que ha funcionado en muchos otros países europeos que ha funcionado cuando lo han implementado comunidades autónomas algunas del Partido Popular como Andalucía durante la pandemia ha producido muy buenos resultados entonces es una buena noticia y yo creo que con la cooperación de todas las administraciones podremos encaminarnos hacia allí se dice repetidamente los bancos de alimentos van a cerrar porque este programa los margina los bancos de alimentos no van a cerrar no van a cerrar van a seguir recibiendo financiación de la administración general del estado de las administraciones autonómicas de las donaciones y contribuciones solidarias de la sociedad tal como funcionan hasta ahora van a seguir funcionando y las personas que no entren en este programa y que están recibiendo dependiendo de cuáles sean las herramientas que utilizan los servicios sociales en cada sitio esa ayuda por medio de un banco de alimentos la van a seguir recibiendo es decir nadie se va a quedar sin ayuda se dice los supermercados que se han elegido no llegan a todas partes no porque las condiciones en las que estamos haciendo esta fase de transición y se llevan ustedes no sé cuántos años mire yo asumí en el mes de diciembre en el mes de enero saqué este programa en el consejo de ministros en el mes de abril Cruz Roja ha licitado con los supermercados estas contrataciones que cubren todas las provincias del estado y que cubren un porcentaje importantísimo de la población dicen no llegan a todos los municipios no no llegan a todos los municipios esto es una fase de transición en la que se ha hecho un esfuerzo enorme para poder arrancar en unas condiciones que permitan que el programa pues durante los primeros meses además sirva pues compase con todos los con todos los programas para generar la información necesaria para identificar las necesidades y a partir del año 25 que es cuando las comunidades autónomas van a ejercer plenamente la responsabilidad de desarrollo de este programa pues ya estarán en una posición en la que tendrán información conocimiento y podrán diseñar mucho mejor las necesidades este programa la implicación y volvemos al tema de antes esto es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas ¿por qué está el gobierno central participando de este proceso? para facilitar una transición en este cambio de modelo para dar tiempo y para dotar de recursos porque hemos utilizado el tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus a este programa para que pueda llegar a más gente el gobierno está desaparecido y ha dejado a su suerte a las comunidades autónomas mire yo que llevo cinco meses en el cargo me he reunido con doce consejeras y consejeros autonómicos la dirección general está en contacto bilateral permanente con todas las comunidades el grupo de trabajo se ha reunido con todas las comunidades recurrentemente para resolver todas las dudas técnicas que haya podido haber y estamos a disposición me han enviado una performance cartas a la vez de todas las comunidades hemos contestado a esas cartas y hemos dicho que está convocada la comisión delegada de servicios sociales y después el consejo territorial y nos vamos a reunir y lo vamos a abordar y mientras tanto estamos todos los días a disposición respondiendo a dudas y con la voluntad de cooperar yo lo repito es un buen modelo es un cambio en la buena dirección implica dificultades claro implica limitaciones claro hay que resolverlas sí la actitud y la disposición del ministerio es a colaborar en todo lo que sea necesario para que salga bien siendo esto un asunto que no es de nuestras competencias que lo estamos haciendo para facilitar este tránsito si ustedes si las comunidades del partido popular deciden deciden que este es un tema que convertir en arma arrojadiza para generar un conflicto con la administración central o con el gobierno central o conmigo o con el ministerio están en su derecho yo no voy a responder a eso de la misma manera yo no voy a utilizar la pobreza y la exclusión social y una buena iniciativa que no he hecho yo que no he hecho yo yo la estoy aplicando para hacer política miope y partidista de corto plazo que además será un boomerang porque el esfuerzo que estamos haciendo ahora para que esto salga bien es un esfuerzo para darle tiempo y recursos a las comunidades autónomas para que lo puedan rediseñar para que elijan los supermercados que mejor cubren su territorio para que vean los criterios que necesitan para que vean cómo hacer la derivación para que vean cómo sus servicios sociales incorporan esta herramienta ustedes si deciden utilizar esto y digo creo que sería miope torpe e injusto este programa para para la batalla partidista y la lucha política será un boomerang porque luego lo van a tener que gestionar a partir de enero y ya no va a haber nadie a quien echarle la culpa no le digo nuestras competencias han sido poner en un tiempo récord en marcha este sistema que además si no me equivoco creo que ya hay comunidades que han empezado a derivar a las familias sus servicios sociales para que obtengan las tarjetas y puedan arrancar y si no me equivoco la primera ha sido Cantabria le digo yo en estas cuestiones soy poco sospechoso de partidismo de querer colgarme medallas de lo que yo quiero que salga bien esto y quiero ayudarles a que salga bien espero que se imponga el sentido común y que las comunidades autónomas realicen su su función de la mejor manera que sean capaces yo les voy a ayudar en eso y si mientras tanto quieren hacer de esto un espectáculo y un arma arrojadiza son muy libres de hacerlo yo no voy a entrar a ese juego yo me voy a centrar en que esto salga bien y con ese espíritu presidencia yo creo que podemos terminar aquí si le parece bien muchas gracias muchas gracias señor ministro muchas gracias señoras y señores senadores por las distintas aportaciones y sin más se levanta la sesión gracias